odio los sistemas capítulo 26 espera y mazmorras es esto realmente tan efectivo pensó ep emella mientras seguía lo que hacía compas carburetor luchando al principio mientras hacía una mueca de dolor cada vez que la cuerda azotaba sus piernas también estaba luchando por mantener el equilibrio correctamente debido al peso sobre su pecho que la arrastraba hacia abajo h m m necesito usar una armadura ella frunció el ceño y rápidamente se puso uno de su camerino mientras movía saltando un poco asintió el peso de mi pecho no me molesta demasiado ahora luego comenzó a saltar lentamente acostumbrándose a la acción mientras pasaba más de seis horas seguidas en ello pronto se acostumbró y pensó puedo ver por qué hace esto sin parar hace que mis piernas tengan más elasticidad y también fortalecen aún más mis muñecas de hecho es necesario empuñar un armamento es este un método de entrenamiento utilizado en plotopia ella pensó sonriendo al sentir que era la decisión correcta de haberle enseñado sobre sus poderes puedo sentir que esto me permitiría volverme aún más fuerte debido a su enorme reserva de darlac ni siquiera estaba sudando después de hacer ejercicio durante tanto tiempo luego murmuró aunque esto es beneficioso sólo funciona mejor al principio para mi nivel la intensidad no es suficiente el darlac en su cuerpo comenzó a consumirse a un ritmo más rápido cuando sus cinco marionetas de hierro avanzaron agarrando una cuerda para saltar cada uno luego ellos también siguieron sus acciones comenzando a saltar una tras otra era epemeya controlando los cinco al mismo tiempo ahora su darlac se estaba gastando a un ritmo más rápido mientras hacía que sus cinco y don puppets repitieran la misma acción lo que le permitiría determinar claramente las diferencias entre su cuerpo y los y don puppets reforzando aún más su comprensión de ellos sentado en su habitación compás carburetor frunció el ceño pensando en algo por alguna razón puedo sentir que la confianza de la reina en mí ha aumentado con los días normalmente es imposible leer sus emociones pero cuando se menciona al general ártica ella no puede mantener la calma por completo y en ese estado puedo juzgar mejor su estado emocional y después de cada día parece que confía cada vez más en mí ha estado usando el sueño de la verdad conmigo cuando notó que yo ni siquiera sentía nada extraño se dio cuenta de que no estaba ocultando nada fue por eso que se está abriendo más conmigo pensó sintiendo que ese bien podría ser el caso como no tenía ninguna animosidad hacia ella estaba bien con eso además fue a través de ella que recibió gran ayuda e información realmente le hizo considerar a sí mismo por no intentar escapar del palacio una vez que llegó a este mundo si hubiera hecho eso tendría que luchar para ganar dinero obtener información poco a poco gastar todo lo que ganó en sus gastos de alimentación y aún más duro para obtener suficiente dinero para sus otras necesidades básicas luego necesitaría encontrar una manera de despertar a dar la que ascender todo necesitaba que él dedicara demasiado tiempo y esfuerzo para obtener ganancias mínimas pero para cuando hiciera eso regriel se habría acostumbrado a sus poderes y habría comenzado a crecer a un ritmo tremendo para entonces ya sería demasiado tarde para enfrentarlo en la actualidad regriel era un hombre gordo y sin ningún talento ni siquiera era capaz de cargar con su propio peso era tan inútil como puede serlo pero con el tiempo el sistema lo iría modificando empezando por su físico comenzaría a entrenarse mientras el sistema le daba recompensas de vez en cuando para motivarlo y en cuanto a motivación fue principalmente odioso a través de misteriosas coincidencias o al ordenarle a regriel que actuara de cierta manera atraería la animosidad de otros machos después de todo como un trozo gordo de inutilidad lo acompañaban mujeres hermosas y poderosas entonces cualquier hombre sentiría celos y al darse cuenta de lo incompetente que era intentarían atacarlo mientras sufría pérdidas en cada encuentro su orgullo resultaría herido la humillación lo obligaría a trabajar más duro y de esa manera entrenaría y trabajaría duro para mejorar y el sistema lo pondría en una vía rápida de progreso los resultados que una persona habría obtenido con ocho a diez años de entrenamiento se le darían dentro de un año o incluso menos dependiendo de cómo el sistema planeó que se desarrollara su destino pase lo que pase un año si no logro matar a regriel antes de esa fecha puedo dejar de soñar con obtener fragmentos del sistema de él para entonces ya se habría vuelto demasiado fuerte para que yo pudiera enfrentarlo solo con pascarburetor pensó afortunadamente ahora tengo a la reina a mi lado necesita al general ártica y para liberarla hay que matar a reír y él nuestros objetivos están alineados por lo que ella me brindará una gran ayuda gracias a ella puedo entrenar a ciegas sin parar y mejorar mis habilidades la comida que me también proporciona es muy nutritiva hasta el punto de que siento que engordaría si dejara de entrenar gracias a ella puedo seguir creciendo a un ritmo tremendo apretó su mano en un puño sintiendo el débil darlac fluyendo a través de su cuerpo luego se sentó en su estudio y sacó los documentos que le habían dado los sirvientes al mirarlas suspir aunque no conozco las palabras su significado se traduce automáticamente en mi cabeza era un diario que detallaba todo lo que regriel había experimentado durante la semana pasada representado hasta el más mínimo detalle parecía que la reina tenía espías competentes a juzgar por cómo fueron capaces de grabar todas las conversaciones compartidas entre regriel y el general ártica regriel no ha hecho mucho todo lo está haciendo el general ártica llegaron a pecle city la misma noche de la supuesta ejecución de regriel el general ártica tendió una emboscada a unos matones para robarles el dinero usando eso reservó una habitación para su estadía al día siguiente ingresó a pecle dungeón para cazar monstruos y obtener más fondos y espera más morras capítulo 27 ciudad pecle llegamos a pecle city dijo la general ártica mientras saltaba al suelo mirando la ciudad amurallada que se encontraba muy lejos al frente cómo entraremos a la ciudad regriel jadeó mientras yacía en la nieve los dos títeres de hierro que lo llevaban lo habían dejado en el suelo para que descansara en su estado físico actual ni siquiera estaba lo suficientemente en forma para viajar lejos en un carruaje cómodo sin mencionar en los brazos de los hirón pupas n 5 la general ártica jadeó jadeando porque estaba agotada básicamente habían corrido desde la frontera hasta la ciudad y ella estaba controlando sus tres marionetas de hierro para hacer eso sin mencionar llevarse a ella misma y al pesado regriel entonces le pasó un gran precio luego miró hacia el cielo del atardecer mirando la nieve que caía volteándose para ver que las huellas de sus tres marionetas de hierro ya estaban siendo cubiertas no podemos traer estos títeres a la ciudad porque regriel estaba confundido nadie nos molestaría después de ver nuestro poder el general ártica se torció las orejas lo que le hizo chillar de dolor cuando ella dijo con ira estos son malditos títeres de hierro y hay tres de ellos cualquiera que los tenga es un general incluso en el imperio heroica atraeremos la atención de todos lados una vez que paseemos con ellos tienes siquiera cerebro para hacer esa pregunta querida él lo siento regriel inclinó la cabeza avergonzado de repente sintió que estaba excitado lanzando miradas furtivas a la general ártica para notar que ella miraba a su alrededor en tensión tratando de encontrar un lugar apropiado para enterrar a los marionetas de hierro por seguridad ahora no ahora no una vez que tendremos a la ciudad podremos hacerlo nuevamente además ni siquiera puedo levantarme a la mierda esta mierda si tan sólo no fuera tan débil podría haber estado dentro de ella por más tiempo tres segundos patético me miró como a un insecto por haber durado sólo ese tiempo regriel se arrepintió cuando se emocionó al escuchar el sistema resonar en su mente una vez más timbre misión generando encontrar un lugar para pasar la noche misión la noche es fría y además hace mucho frío quedarse afuera debilitaría aún más al exhausto general ártica encuentra una posada para pasar la noche límite de tiempo 1 hora recompensa resurgimiento del cuerpo nivel 1 fracaso el general ártica estaría decepcionado de ti hay un 30 por ciento de posibilidades de que el vínculo entre ustedes se rompa mierda no puedo fallar en esto regriel pensó de inmediato y dijo enterremos los títeres de hierro debajo de un árbol después de arrancarlo de raíz de todos modos la nieve enterraría todos los rastros si fuera así de fácil ya lo habría hecho el general ártica frunció el ceño cuanto más lejos estén los títeres de mí más débil será mi control sobre ellos a esta distancia de la ciudad hay muchas posibilidades de que cualquier titiritero que se cruce con ellos pueda arrebatármelos no puedo correr esos riesgos ahora que cómo puedo convencerla regriel pensó antes de tener una idea porque tenemos que dejarlos aquí podemos traerlos con nosotros cubriéndolos con una capa de madera si lo mantiene tosco combinará con nuestro atuendo podemos actuar como si yo fuera quien controla un títer de madera dejemos los otros dos debajo de un árbol de esta manera incluso si alguien intenta tomar el control de ellos lo sabrás de inmediato y podrás usar el irón pupet para llegar aquí rápidamente el general ártica pensó una vez que haya descansado un poco tendré suficiente energía para luchar contra cualquier titiritero que intente robar mis títeres podré detenerme el tiempo suficiente para correr a la escena inmediatamente y si los cubro con madera gruesa como dijo podré llevarme un títere eso es más que suficiente para hacer frente a cualquier amenaza en esta pequeña ciudad tan pronto como terminó de reflexionar dos marionetas de hierro sostuvieron un armamento en cada mano condensando una espada antes de cortarlos cortando el tronco de un árbol en dos pedazos rápidamente trabajaron en tallar una máscara de madera usando las espadas de armamento y pronto crearon una para alinearla en la cara del tercer irón pupet fue suficiente para que pareciera una marioneta de madera también crearon un zapato de madera para que los sonidos de los pasos del irón pupet también parecieran hechos con un objeto de madera como el resto de su cuerpo estaba cubierto y como nadie intentó inspeccionar un títere ella consideró que era suficiente después de arrancar un árbol saltaron al agujero y colocaron el árbol encima en cuanto al árbol con el tronco cortado hizo que pareciera que el viento lo había roto causando que su dos el ocultara el árbol bajo el cual se escondían los dos marionetas de hierro como parecía que iba a nevar mucho no muchos intentaron quitar el árbol roto incluso en una zona sin caminos frecuentados por los viajeros una vez hecho esto el marioneta de hierro disfrazado llevó a regriel cuando pronto llegaron a las puertas de la ciudad regriel mostró una mirada arrogante como la de siempre y como todavía vestía ropa de príncipe los guardias pensaron que era un pez gordo y le permitieron la entrada al ver a la general ártica con ropas plebeyas se estremecieron ante su belleza y se pusieron verdes de envidia al no atreverse a molestar a regriel más bien intentaron causarle problemas incluso entonces pero cuando el títere pisoteó un poco el suelo cubierto de nieve el sonido los hizo estremecerse dejando ir sus pensamientos mientras caminaban por las calles el general ártica notó que un grupo de matones la miraban lastimamente desde un callejón regriel fingió mientras su marioneta los golpeaba robándoles el dinero una vez que estaban inconscientes después de eso llegaron a una posada y reservaron una habitación una vez que el títere lo colocó en la cama ésta crujió y parecía a punto de romperse eso no le importó sonrió emocionado cuando escuchó la notificación en su mente capítulo 28 estoy aún peor vamos a dormir un poco necesitamos levantarnos temprano mañana y encontrar una fuente de ingresos dijo el general ártica mientras cerraba los ojos quedándose dormida inmediatamente porque estaba agotada ella ya había viajado con sus títeres desde el hipster la ciudad capital del reino entrópica y llegó a la frontera para ejecutar a regriel después de eso viajó desde la frontera hasta la ciudad de pecle que estaba al suroeste para alejarse más de la influencia del reino entrópica lo hizo para asegurarse de que la reina no pudiera atacarlos tan fácilmente bien porque odia a regriel durante todos estos años su único punto negativo es que está gordo pero incluso entonces tiene su propio encanto en serio que me pasaba antes este fue el último pensamiento que pasó por su mente antes de quedarse dormida regriel lentamente acercó su mano hacia ella después de haber dormido uno cerca del otro en la cama dejando caer su mano sobre su cadera sonrió con júbilo cuando la general ártica envolvió sus brazos alrededor de su mano apretándola hacia su abrazo la calidez y la sensación de suavidad que sintió le hicieron sentir como si estuviera en el cielo bien no debería olvidarme de eso pensó abriendo rápidamente la interfaz del sistema ahora veamos qué hace alta recompensa resurgimiento corporal nivel 1 quema el exceso de grasa en el cuerpo y lo convierte en darlac sistema cuánto tiempo tomaría quemar todo el exceso de grasa de mi cuerpo regriel preguntó en su mente anfitrión tomaría un mes quemar todo el exceso de grasa como resultado su afinidad con darlac mejoraría y la reserva de darlac del anfitrión alcanzaría las 100 unidades 100 unidades 100 unidades asombroso regriel quedó atónito antes de que su rostro se sonrojara de emoción sólo los soldados veteranos tienen una cantidad tan enorme de darlac y puedo conseguirlo en un mes sistema activa body resurgence grito mentalmente activando el resurgimiento del cuerpo nivel 1 anfitrión prepárate para el dolor espera y espera 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 regriel gritó mentalmente cuando de repente notó que no podía mover su cuerpo ni siquiera emitir un grito era como si hubiera quedado paralizado su cuerpo estaba perfectamente quieto mientras estaba envuelto en una sensación de estar quemado por el fuego n55 y 515 en sistema detente detener detenlo inmediatamente regriel gritó internamente en lo más alto de su mente pero en realidad su cuerpo estaba perfectamente quieto mientras el general ártica dormía mientras abrazaba su mano anfitrión resurgimiento corporal nivel 1 no se puede detener a voluntad cada vez que se active tendrá una duración de una hora luchando maldita sea regriel gritó de dolor mentalmente mientras lo quemaba lo que estaba sucediendo finalmente después de lo que pareció una eternidad el dolor desapareció y ahora fue reemplazado por una sensación suave y fresca le tomó otra hora antes de que regriel lograra recuperar el rumbo y se preguntara mentalmente system cuánto tiempo necesito para soportar este dolor respondiendo al anfitrión body resurgence nivel 1 funciona consumiendo la grasa de su cuerpo para complementar su activación así podrás mantenerlo activado constantemente durante un mes hasta que se muestren los resultados este dolor durante un mes pensó regriel respirando profundamente mientras numerosas imágenes pasaban por su mente la escena de él siendo intimidado por los otros príncipes y princesas desde la infancia el desprecio de los sirvientes las prostitutas que se rieron de su incapacidad para levantarse durante más de tres segundos y finalmente las palabras venenosas de la reina que desgarraron su frágil corazón mientras las imágenes pasaban por su mente una tras otra la rabia llenó su mente la injusticia que enfrentó le hizo apretar los dientes mientras miraba al cielo el techo de la habitación y bramaba en su mente incluso un perro cuando está acorralado atacaría ya no seré intimidado si los cielos quieren hacerme sufrir lo destrozaré aquellos que me acosaron los haré sufrir un destino mil veces peor luego sintió el darla circulando por su cuerpo notando que se había recortado ligeramente mirando al general ártica mientras pensaba has estado de mi lado en el peor de los casos en el futuro te protegeré ártica con un rostro lleno de resolución gritó en su mente sistema activa body resurgence timbre y en una semana regriela adelgazado considerablemente incluso empezó a entrenar un poco de vez en cuando aunque está principalmente relacionado con que él se acuesta con el general ártica compás carburetor frunció el ceño mientras leía el infieme en cuanto a la general ártica ha estado ocupada dirigiéndose al calabozo todos los días ella no mostró demasiada fuerza sólo hizo lo mínimo necesario para que vivieran en mejores condiciones a juzgar por lo que había mostrado parece que planea mostrar gradualmente más y más de su fuerza aparte de eso no ha habido ningún avance significativo compás carburetor terminó de leer el informe y notó que había otra carta adjunta al final al sacarlo leyó mientras su expresión colapsaba en lugar de su traición striker house ha sido encarcelada todo se debe a que regriel obligó a la general ártica a traicionar el reino a esclavizándola golpeó el escritorio con el puño arruinar una familia así maldito bastardo cómo eres tan rápido para hacerlo incluso si el sistema te dio esos poderes justo cuando se sentía enojado un par de imágenes aparecieron en su mente actuando instantáneamente como si le hubieran vertido un balde de agua fría el recuerdo era el de un vendedor ambulante en apuros que apenas llegaba a fin de mes vendiendo brazaletes al borde de la carretera su familia hizo esos brazaletes en una choza estrecha donde el humo se elevaba y la oscuridad de la forja de brazaletes hacía que su vista se deteriorara pero a pesar de todo habían trabajado duro para hacer brazaletes para vender y llevar comida a sus platos pero debido a la prisa por obtener el sistema para hacer dinero compás carburetor había utilizado la habilidad de negociación para negociar el precio de los brazaletes que ya eran muy baratos por debajo del precio de costo lo que obligó a la familia a pasar hambre durante todo el día debido al hambre el padre de familia no pudo vender ningún brazalete al día siguiente mientras que su familia no pudo crear más debido al deterioro de su salud y al hambre insoportable pronto murieron de hambre e incluso después de enterarse ante incidente compás carburetor recordó claramente la declaración que había pronunciado en aquel entonces el mundo de los negocios es sin duda cruel joder compás carburetor golpeó su puño contra la mesa rompiéndola mientras sus puños sangraban las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se golpeaba la cabeza contra la mesa quién diablos soy yo para criticar a alguien más soy peor aún capítulo 29 las 10 condiciones estoy incluso peor compás carburetor finalmente se calmó mientras miraba la pared en silencio durante un par de horas pensando en su elección de acciones y lo que tenía que hacer en la actualidad regriel es un personaje de mierda no será extraño decir que es alguien a quien le conviene más convertirse en abono para plantas pero tampoco era un personaje honorable a medida que el sistema para hacer dinero mejoró mi físico y mi mente me volví más maduro y me convertí en un personaje respetable sólo cuando tenía alrededor de 28 años del mismo modo hay muchas posibilidades de que regriel también se redima en el futuro compás carburador suspiró luego frunció el ceño pero qué personaje planeó ser de ahora en adelante no importa cuán deplorable sea una persona mientras no sea un señor permanente seguramente madurará y se convertirá en una persona relativamente respetable en el futuro después de todo sólo cuando alcancen ese punto un sistema juzgará que ya no tienen ningún valor y regresará al mundo del sistema y ahora estos usuarios del sistema son mi objetivo aquellos que potencialmente pueden convertirse en cazadores de sistemas en el futuro sus ojos brillaron cuando su expresión se volvió amenazadora recordando las palabras pronunciadas por el sistema para hacer dinero antes de escapar a la tierra stencil tiene la prioridad número uno pase lo que pase tengo que salvarla y sólo debo tomar acciones basadas en cómo afecta salvarla ni más ni menos la caballerosidad la justicia la empatía y cosas por el estilo debería eliminarlas de mi personaje ahora miró la sangre que goteaba de su puño para salvar a mi hija primero tengo que volverme más fuerte y para hacer eso necesito fragmentos del sistema y para obtener fragmentos del sistema miró los documentos sobre la mesa frente a él regriel es mi objetivo también debería buscar otros usuarios del sistema sólo entonces podré atacarlo con seguridad compás carburetor llamó a una sirvienta y le dijo que escribiera un par de cosas usando su mano herida como excusa al ver el estado de su mano ella quedó atónita e inmediatamente le dijo al otro sirviente que trajera un botiquín para curar sus heridas mientras uno de los sirvientes le lavaba las heridas y les aplicaba una solución a base de hierbas compás carburetor se dio cuenta de que la tecnología médica del mundo no se había desarrollado lo suficiente si supongamos que una persona pierde una extremidad entonces lo mejor sería decir que permanecería sin extremidades por el resto de su vida aquí no hay energía curativa de ese tipo dar laxolo aumenta la resistencia nada más él asintió y luego pensó de acuerdo con su historia recordando el consejo de cuarto de actuar basándose en su experiencia de vida como usuario del sistema luego miró a la sirvienta y le dijo que escribiera todo lo que él dijera estos son los rasgos clave que busco en un individuo tienen que ser una basura relativamente famosa que no sirve para nada es eso o tienen que ser un pervertido caballeroso proveniente de una familia muy pobre sin ningún medio para fortalecerse la segunda condición es que hayan sido traicionados una vez o que sean humillados casi a diario sin motivo alguno y la situación en ambos casos debería ser que deben tener algún tipo de relación con un héroe bastante joven casi de su edad pero poderoso ya sea una relación infantil o un escenario pasado en el que uno de ellos terminó salvando al otro la tercera condición es que se conozca bien su debilidad o falta de capacidad pero de repente casi de la noche a la mañana se volvieron súper talentosos y se convirtieron en la comidilla de la escuela barra ciudad etcétera la cuarta condición es que tuvieran un carácter de voluntad débil pero de la noche a la mañana se volvieron lo suficientemente fuertes como para que su fuerza de voluntad y determinación estuvieran a la par de los héroes de la generación y su cambio debería ser en la medida en que parezcan una persona completamente diferente la quinta condición es que no hayan hecho nada significativo todavía pero por alguna razón una figura realmente importante mostró interés en ellos de repente ya sea románticamente o una relación profesor alumno con subintereses románticos la sexta condición es que no importa lo que lleven puesto el transeúnte siempre tratará de subestimarlo o burlarse de él casi sin motivo y los burladores normalmente eran abofeteados física o figuradamente la séptima condición es que siempre estén en el centro de numerosos conflictos uno tras otro casi sin descanso la octava condición es que incluso estando parados en medio de la calle comiendo en una esquina de un restaurante conversando con alguien o incluso dando un paseo sus miradas a veces se distraigan como si estuvieran hablando con otra persona incluso si no hay nadie más alrededor la novena condición es que numerosos individuos fuertes con diversos motivos los consideren inmensamente talentosos pero pase lo que pase por alguna razón ninguno de ellos se había dado cuenta de él o ella antes de que cambiaran misteriosamente de la noche a la mañana la décima condiciones que pase lo que pase nunca sufrirán una pérdida incluso si sufren una pérdida eso luego les reportará mayores ganancias y siempre tienen un aire misterioso también son capaces de hacer cosas o ejercer habilidades que normalmente las masas perciben como imposibles después de mencionar las diez condiciones compás carburetor pensó por un momento las restantes son demasiado pequeñas o discretas y complicarían el proceso de búsqueda esto debería ser suficiente para tener una pista luego le dijo al sirviente tráeme una lista de personas que presentaran al menos seis condiciones de esta lista tráigame un informe detallado sobre sus actividades y lo que han logrado hasta la fecha incluida su historia esto es todo preguntó la sirvienta sintiendo que su cabeza daba vueltas ante los detalles preguntándose cómo buscaremos a esas personas n 5 barra 5 y barra 5 5 y 5 y n si asintió compás carburetor eso será todo y trate de concentrar la mayor parte de la búsqueda más allá de este reino el tiempo no es esencial aquí pero el asunto es de suma importancia informa todo lo que le dije a la reina lo haré ahora la sirvienta leyó las diez condiciones una vez mientras se levantaba se inclinaba un poco y salía de la habitación capítulo 30 energía mental los ojos y oídos de un sistema esto es y la reina epemella frunció el ceño en estado de shock mientras leía las diez condiciones que compás carburetor había enumerado normalmente si alguien los leyera pensaría que la otra parte se ha vuelto senil pero como era muy consciente de que compás carburetor era diferente se calmó y al mirarlo objetivamente descubrió que regriel cumplía con cinco de las diez condiciones enumeradas además para comprobar el resto tuvo que observarlo atentamente durante más tiempo entonces a epemella se le aseguró que compás carburetor sabía de algo que escapaba a su comprensión y este algo fue capaz de afectar su vida al máximo y en el centro de esta ola estaba regriel el príncipe al que ella había desterrado del reino esto está resultando ser un dolor de cabeza mayor de lo que había previsto epemella se masajeó la frente sintiendo que su piel podría arrogarse pronto a este ritmo pensó detenidamente de una forma u otra regriel pronto causará problemas a mi reino según el informe ha perdido mucho peso en los últimos días y también ha comenzado a entrenar y basándose en cuánto tiempo pudo mantener la activación del armamento ya tiene alrededor de 20 la lag n barra 5 barra 5 c 5 5 barra 5 ñ y n esto es demasiado rápido para estar bromeando murmuró sintiendo por un momento una sensación de miedo luego cerró los ojos habitualmente sincronizando su visión con la marioneta escondida en la habitación de compás carburetor observando su apariencia por un momento al ver que él estaba sentado en la silla con toda seriedad sin haber entrenado durante las últimas horas fue como romperle una piedra en el corazón podía sentir su corazón acelerarse cuando una sensación de preocupación comenzó a surgir en ella será capaz de hacer algo aunque su crecimiento ha sido excepcionalmente rápido no es suficiente para compararlo con reir y él y sentado en su habitación compás carburetor estaba sumido en sus pensamientos recordando información de las numerosas novelas del sistema sobre las que había leído cierto por lo general bastantes novelas del sistema vienen equipadas con la habilidad de evaluar a los demás entonces si regriel me mira es posible que pueda ver toda mi información como su sistema está relacionado con la esclavización de mujeres definitivamente debería tener capacidad de evaluación y ha pasado una semana incluso si no se da cuenta de que los exploradores vigilan sus acciones el general ártica definitivamente debería haber sentido que algo anda mal se la considera la general más fuerte a terreno por lo que debería tener una experiencia considerable en ese tipo de cosas ella demostraría ser su oponente más fuerte por el momento pensó frunciendo el ceño mientras se rascaba la barbilla olió el aroma de las hierbas utilizadas para curar su herida y pensó cualquier método como el veneno no funcionaría con regriel incluso el sistema para hacer dinero fue capaz de filtrar el veneno cualquier sistema es capaz de eliminar todas las amenazas internas hasta cierto punto a menos que sea un veneno del más alto calibre de este mundo ni siquiera pondría en riesgo la vida de regriel cualquier plan que involucre a más personas provocaría demasiadas variables un sistema se nutre de la energía mental eso significa que cuando esté cerca de regriel y esté pensando en hacerle daño podría sentir mi animosidad no está garantizado que lo hará ya que estaría bebiéndolo con entusiasmo de hecho así es como puede generar misiones incluso en la actualidad podría estar recibiendo mucha energía mental debido a los exploradores y los pensamientos de todos en este reino que están preocupados por la traición del general alártica o se están burlando de regriel golpeó la mesa y hizo una mueca de dolor por un momento había golpeado con fuerza la mesa con los puños por lo que sentía algo de dolor afortunadamente el dolor fue disminuyendo lentamente salud nivel 10 recuperación natural nivel 6 los dos trabajaron en conjunto lo que le permitió recuperarse de la lesión a un ritmo más rápido de lo normal compás carburetor frunció el ceño sumido en sus pensamientos energía mental a menos que piense en una manera de evitar eso no importa lo que haga el sistema de regriel me detectará con mucha antelación no podré arrancarle partes del cuerpo y mucho menos matarlo luego pensó en algo y convocó su ar lo convocó dentro de su ropa para que no fuera visible fue sólo una capa de precaución que ejerció en caso de que hubiera un dispositivo de monitoreo en este mundo que no conocía sin embargo a juzgar por el informe de los exploradores se le aseguró que aquí se estaba empleando un modo de vigilancia entonces deseaba ser cauteloso y después de llegar a este mundo esta fue la primera vez que invocó el arma una vez que se formó comenzó a aspirar aire a través de la boquilla comenzando a condensar una bala en su interior afortunadamente esta es un arma autosuficiente si hubiera tenido un arma normal se habría convertido en un trozo de metal una vez que se hubieran acabado las balas o habría tenido que subsistir con algo más para mantenerla funcional entonces el arma no sería diferente a una chatarra mientras el arma continuaba aspirando aire compás carburetor cerró los ojos concentrándose en sus acciones sincronizándose con ella en un nivel más profundo como se derivó del sistema para hacer dinero significaba que su arma también debería tener la capacidad básica de un sistema para detectar energía mental mientras estaba fusionado con su cuerpo debe haber estado usando su cuerpo para detectar y absorber energía mental por eso necesitaba un anfitrión en primer lugar y ahora que obtuvo todas las partes de su cuerpo relacionadas con el físico debe tenerlas también en él las horas pasaron de tal manera mientras compás carburetor meditaba concentrándose en el arma mientras sentía la energía relacionada con el sistema girando en su interior notando débiles destellos de lo que parecía ser luz de estrellas mientras se concentraba en la luz de las estrellas pudo captar débiles emociones a través de ella y había una corriente de luz de estrellas que atravesaba hacia él desde cierto lugar en la pared capítulo 31 emociones percibidas a través de las corrientes de luz estelar compás carburetor sintió que la corriente de luz de las estrellas que sentía estaba llena de preocupación y dudas era una mezcla de emociones que por un momento se sintió abrumado por la idea pero pronto pudo captarlos sintiendo que la fuente de las emociones le resultaba familiar no podía entender de dónde era pero cuando abrió los ojos todavía podía ver la luz de las estrellas la calidad que percibía ahora era inferior en comparación con antes pero se sentía mejor así ya que estaba acostumbrado a ver a través de sus ojos que a sentir a través de otros medios que sentía por primera vez sin embargo tengo que entrenar y acostumbrarme a esto compás carburetor asintió y suspiró al darse cuenta entonces así es como un sistema detecta todo puedo sentir las oleadas de emociones que se dirigen hacia mí entonces no importa dónde se encuentre una persona en este mundo mientras piense en mí seré capaz de sentir la energía mental relevante de ella permaneció en meditación durante un día sintiendo los rayos de luz de las estrellas a medida que los entendía mejor con base en los niveles de emociones que se mostraban a través de ellos pudo juzgar el estado emocional de la fuente la persona que generó los pensamientos particulares sobre él normalmente ninguna persona normal podría hacer esto pero compás carburetor había vivido 35 años y después de obtener el sistema para hacer dinero pasó por numerosos incidentes a diario y como había sido anfitrión del sistema durante 20 años tenía muchísima experiencia n o 5 c 5 5 a 5 1 n usando eso pudo determinar los estados mentales y psicológicos de las personas basándose en las corrientes de energía mental que percibía de ellas y como estaban dirigidas a él pudo percibir vagamente una idea había rastros de rayos de luz de estrellas que parpadeaban sin parar apareciendo y desapareciendo en masas algunos de ellos eran de admiración envidia celos etc finalmente entre ellos existían tres corrientes de luz estelar relativamente grandes dos de ellos llegaron desde más allá de la puerta de la habitación y el tercero fue el que percibió a través de la pared compás carburetor se levantó de su asiento se acercó a la puerta y la abrió notando a los dos sirvientes parados a cada lado eran la fuente de las dos corrientes de luz estelar la luz de las estrellas parpadeó alrededor de sus cabezas arremolinándose en una corriente que voló hacia él en un arco tambaleante compás carburetor notó que sólo podía sentir la luz de las estrellas dirigida hacia él incapaz de sentir nada más entonces sólo puedo sentir las emociones detrás de los pensamientos que se dirigen hacia mí él la sintió concentrándose en la luz de las estrellas que emergía del sirviente de la derecha notando emociones de afecto ansiedad admiración y lujuria en ella qué demonios se sorprendió por un momento después de todo el sirviente ni siquiera le había mostrado una cortesía básica desde el principio y pensar que esto era lo que ella pensaba de él le hizo dudar de sus experiencias de vida él la miró sonriendo nunca escuché tu nombre puedes dirigirte a mí como fe alta respondió el sirviente de la derecha compás carburetor inmediatamente sintió una ola de timidez y emoción entre la corriente de luz de las estrellas que emanaba de ella pero en realidad su rostro era estoico el mismo de siempre compás carburetor estaba realmente confundido pero decidió preocuparse por eso más tarde mientras miraba al sirviente de la izquierda y el tuyo kaiti dijo el sirviente de la izquierda sin mostrar ningún cambio en su expresión en cuanto a la corriente de luz de las estrellas que emanaba de ella no hubo ningún cambio cuando habló con ella las emociones que sintió fueron aprecio y admiración tal vez ella sólo está pensando en mi apariencia pensó con la intención de regresar a su habitación cuando fe alta lo miró haciendo una reverencia formal señor carburetor podemos saber su nombre todo el mundo se ha dirigido a usted únicamente como señor invitado y no nos atrevemos a pedírselo a su majestad compás carburetor dijo notando una gran cantidad de emociones que emanaban de fe alta hasta el punto de que no podía encontrar sentido hada en ellas y cuando notó como ella mantenía una expresión estoica quedó desconcertado cerrando apresuradamente la puerta mientras se sentaba en la cama sumido en sus pensamientos sólo fe alta y kaiti han interactuado conmigo en el palacio en cuanto al resto sólo debieron haberme visto mientras iba a encontrarme con la reina entonces no sienten ningún pensamiento fuerte hacia mí es por eso que las corrientes de luz de las estrellas de otros son un grupo desordenado que aparece y desaparece al azar el asintió concentrándose en la tercera corriente de luz estelar la que apareció desde la pared alguien está pensando en mí desde esta dirección frunció el ceño y se levantó mientras caminaba por la habitación notando que el punto focal de la corriente siempre permanecía igual mientras la luz de las estrellas serpenteaba hacia él luego pensó en algo y salió de su habitación mientras caminaba por el pasillo ce alta y kaiti lo siguieron en silencio caminando un par de pasos detrás de él en el momento en que cerró la puerta la luz de las estrellas de la pared desapareció abruptamente entonces pudo sentir otra luz de las estrellas fluir sobre él ahora que parecía luz entonces puedo concluir que la energía mental viaja a la velocidad de la luz probablemente no puedo determinar si es más rápido o más lento que la velocidad de la luz pero apareció ante mí como si hubiera existido desde el principio así que por ahora asumiré que la energía mental viaja a la velocidad de la luz la tercera corriente de luz estelar era un camino claro a seguir entonces compás carburetor caminó en la dirección de donde venía la corriente de luz de las estrellas actuando como si no notara nada mientras caminaba por el pasillo y pronto notó que la corriente emergía de una de las esculturas de formas extrañas en la pared y el lugar de donde vino fueron los ojos de la escultura como si estuvieran siendo utilizados para observar sus acciones y de ahí que los pensamientos de la persona que lo observaba emanaran del lugar a medida que compás carburetor avanzaba la corriente de luz de las estrellas se alejaba de él pero una vez que giró abandonando su línea de visión desapareció cuando instantáneamente notó que otra corriente de luz estelar aterrizaba sobre él a estas alturas si no fuera capaz de entender lo que estaba sucediendo sería un tonto lentamente compás carburetor caminó hacia el estudio esperando hasta que le permitieran entrar en el momento en que entró al estudio observó la nueva luz de las estrellas la presencia era exactamente la misma que la de cualquier otro rayo de luz estelar que sintió en el camino entonces estuviste vigilándome todo el tiempo epemeya capítulo 32 punto de conexión dar la que entonces epemeya estuvo observando mis acciones todo el tiempo eso explica por qué puedo sentir que ella confía más en mí cada día que pasa pensó compás carburetor entendiendo exactamente por qué hizo eso aunque era una violación de la privacidad después de todo este era un mundo diferente y como nación imperialista todos trabajaban según las órdenes de la reina el hecho de que ella no lo hubiera encarcelado sólo para torturar todos sus secretos lo hacía estar agradecido además ella había estado apoyando activamente su crecimiento permitiéndole ahorrar un tiempo enorme e incluso utilizar los recursos de su reino para sus necesidades si a cambio tenía que sacrificar su privacidad no le importaba incluso en la tierra los paparazzi lo seguían constantemente a todos lados entonces no se sintió agobiado por eso estabas buscándome epemeya cerró el libro que estaba leyendo y se quitó el monóculo mientras hablaba curiosa de por qué se había acercado a ella ahora ahora tengo 4 la black sonrió compás carburetor pensé en probar y comprender los conceptos básicos de pupas además tenía una duda espero que me la puedan aclarar claro asintió epemeya demostrando que estaba bien con ambos sonriendo de alegría compás carburetor preguntó me preguntaba mientras ojeaba algunos libros había asumido que todos en tu reino poseerían a darlac en sus cuerpos pero parece que sólo los soldados tienen eso la razón por la que a los plebeyos se les impide empuñar darlac es por temor a que puedan causar una rebelión o hay otra razón el miedo a una posible rebelión es sólo una faceta de la razón dijo epemeya mientras tomaba un libro del estante cercano y lo ojeaba mientras mostraba la imagen de un altar y un darle esférico el mismo que usaba para despertar la segunda es porque simplemente no podemos darnos el lujo de hacerlo una esfera darle con un radio de 20 centímetros es el tamaño más óptimo para despertar a darlac en el cuerpo de una persona si es más grande la persona se ve abrumada por el darlac inducido y muere del mismo modo si el darle es más pequeño el tiempo necesario para despertar es demasiado largo entonces una esfera darle de 20 centímetros de radio es el tamaño más óptimo ella habló luego epemeya pasó página y mostró una estadística básica para que una persona promedio comience a producir darlac en su cuerpo se necesitan entre 3 y 7 días incluso con la esfera darle óptima y las esferas darle a esos tamaños son increíblemente raras y preciosas en el castillo real sólo hay tres mientras que las cuatro casas nobles principales poseen uno cada una entonces la cantidad de personas que podemos despertar es limitada pero los armamentos no se fabrican también con un darle no se pueden utilizar simplemente para despertar a los demás incluso si el tiempo necesario es mayor al fin y al cabo cuantos más mejor verdad y ayudaría más al reino si hubiera más soldados preguntó compas carburetor confundido sobre por qué no habían hecho eso es porque aunque un armamento está hecho de un darle tiene poca cantidad de darle los estados que posee un armamento se basan en el porcentaje de darle que lo quiere varía de 1 a 5 estados por cada aumento del 20% en la cantidad de darle que forma el armamento y epemeya sacudió la cabeza señalando cierta sección del libro sólo un darle 100% puro puede despertar a alguien a menos que el armamento tenga 5 estados no puede despertar a nadie n5 b 5 más menos 5 l 5 y 5 y barra 1 n eso tiene sentido asintió compas carburetor entonces la fuerza de un reino depende de la cantidad de esferas darle que tenga al aclarar su duda compas carburetor acompañó a epemeya a la habitación con los títeres epemeya señaló un pequeño punto en la frente de una marioneta de madera básica y dijo a esto lo llamamos punto de conexión darlac si coloca su dedo índice o pulgar aquí absorberá su darlac y automáticamente se refinará a su firma darlac de esta manera lo refinará si podrás controlarlo para que un titiritero robe el títer de alguien tiene que hacer lo mismo y anular pasivamente el control del otro compas carburetor colocó su pulgar en la glabela de la marioneta de madera el punto donde estaba el punto de conexión darlac inmediatamente sintió que su darlac era absorbido capaz de sentir una especie de circuito dentro de él y pronto al igual que cuando sostenía un armamento numerosas partes de su cuerpo comenzaron a pincharse lo que le provocó una oleada de piel de gallina por todo el cuerpo al ver esta escena epemeya dijo controlar una marioneta es simple concéntrate en las sensaciones de hormigueo en tu cuerpo y piensa en mover la parte del cuerpo que te corresponde la marioneta se moverá en consecuencia compas carburetor asintió concentrándose en la sensación de hormigueo en el dorso de su mano derecha deseando que se moviera su mano derecha de avanzó cuando notó que el títere de madera hacía lo mismo era un sentimiento místico al sentir la sensación de controlar a alguien luego retiró la mano y observó al títere hacer lo mismo entonces pensó en mover la mano derecha del títere sin mover la suya fue difícil porque no podía imaginar ni pensar en la acción con claridad la mano del títere sólo temblaba de vez en cuando avanzando una pulgada antes de detenerse o regresar a su estado de reposo tomaría algún tiempo acostumbrarse a esto pensó sintiendo que ni siquiera había consumido un darlac bien ni siquiera estaba haciendo que se moviera y esta es la versión más básica después de pensarlo un momento preguntó acercándose al tema sobre el que pretendía preguntar en primer lugar por cierto cómo puedo controlar este títere cuando está fuera de mi línea de visión en el momento en que lo preguntó inmediatamente pudo percibir inmensas oleadas de culpa y vacilación en la corriente de luz de las estrellas que emanaba de epemeia pero en realidad su rostro no mostró ningún cambio de expresión notó que la corriente de luz de las estrellas estaba bañada por una sensación de resolución de seguir adelante con su elección y también la convicción de que si alguna vez la traicionaba ella no dudaría en someterlo a un infierno y a diferencia de las otras corrientes de luz estelar que había sentido hasta ahora la corriente actual no era como una ola sino que tenía la forma de una espada demostró que sus pensamientos eran firmes refinados hasta la absoluta claridad de pensamiento y quien lograba mantener un estado de pensamiento perfectamente claro y agudo no era alguien sencillo capítulo 33 diseño de marionetas y plan para actuar es posible ver y oír a través de los títeres tenemos la tecnología para lograrlo epemeia dijo pero lo siento no puedo contarte detalles sobre eso es un secreto de estado está bien sólo quería saber si era posible compas carburetor asintió y preguntó se puede instalar el modo para ver y oír en una pequeña marioneta sólo si tenemos el diseño necesario para insertar el circuito darle para eso dijo epemeia preguntando con curiosidad porque tienes algo que necesites si asintió compas carburetor en la actualidad aunque los exploradores están haciendo un trabajo impresionante monitoreando a rey riel involuntariamente están contribuyendo a su crecimiento como resultado está creciendo más rápido así que planeó explorarlo sólo de ahora en adelante y para contribuir a ello tengo en mente un diseño de marioneta la causa está relacionada con lo que habías intentado decirme antes preguntó epemeia pensando en el incidente cuando compas carburetor dejó de hablar abruptamente mientras su cuerpo temblaba y ardía pareciendo que iba a morir en cualquier momento parte de esto está relacionado con eso y el tesoro supremo de regriel es capaz de crecer en función del número de personas preocupadas por él ya sea con buenas o malas intenciones compas carburetor luego hizo un gesto con la mano no quiero decir que tendré que tratar con él solo solo seré yo quien lo explore en cuanto al resto podrían apoyarme indirectamente de esta manera no contribuirán a su crecimiento además dijo solemnemente debes hacer algo para evitar que la población conozca la traición del general ártica y la supervivencia de regriel si es posible suprima la información por completo para que nadie sepa siquiera que este incidente ocurrió eso frenaría aún más su crecimiento veré qué puedo hacer al respecto dijo epemeia sin dar ninguna garantía luego preguntó de repente no sería sencillo si simplemente marchara directamente hacia él y lo matara de una vez por todas en teoría el general ártica no puede impedirle que lo haga y si te enfrentas a ellos seguro que tienes la victoria garantizada pero en el momento en que te propongas hacer eso un reino enemigo podría intentar atacar aquí o supongamos que lograste llegar a ciudad pecle un general del imperio heroica podría casualmente tropezar contigo suspiró y dijo no puedo dar ninguna garantía de que eso pueda suceder pero podemos probarlos una vez y ver cómo va mientras se tomen suficientes precauciones no debería haber demasiado riesgo entonces lo pensaré asintió epemeia honestamente todo lo que sucede alrededor de regriel no tiene ningún sentido de repente ha perdido peso y por alguna razón el dueño de la posada le permitió quedarse gratis a partir de hoy y cuando el general ártica se dirigió a pecle dungeón el dueño de la posada pasó tiempo con él todo esto parece extraño y no tiene sentido estaba enamorada de regriel compas carburetor frunció el ceño cuando epemeia asintió antes de esto estuvo en contacto con ella antes mientras perdía peso parecía que su cuerpo se estaba quemando por alguna razón y por lástima de su corazón y como el general ártica le pagaba lo suficiente la dueña de la posada cuidó personalmente a regriel ella constantemente limpiaba su cuerpo con una toalla mojada para enfriar su temperatura corporal dijo epemeia viendo a compas carburetor tomar un lápiz y papel de inmediato n5 b 5 más menos 5 l 5 y 5 y barra 1 n luego preguntó por más detalles anotando puntos mientras ella hablaba finalmente después de un par de horas dijo es seguro asumir que necesita alrededor de un día de contacto con una dama para esclavizarla entonces qué pasa con el general ártica regriel sólo la tocó una vez mientras intentaba decapitarlo el conductor del carruaje dijo que regriel se había movido increíblemente rápido en ese momento dijo epemeia eso debe ser algo único un poder adicional permitido por su tesoro compas carburetor pensó expresando su conjetura y ahora es seguro asumir que necesita permanecer en contacto con una dama durante bastante tiempo antes de poder esclavizarla este plazo no hará más que acortarse en el futuro pero no tengo motivos para retrasarme hasta entonces luego miró a su alrededor tomó un bolígrafo y una hoja grande de papel usando una escala para dibujar numerosas líneas de proyección mientras dibujaba un diagrama dándole una vista frontal una vista lateral una vista posterior una vista superior una vista inferior y una vista posterior proyección de vista isométrica dibujando numerosos bocetos en el papel la llevó alrededor de medio día de trabajo detallar todo mientras tanto epemeia había salido a trabajar en ocasiones y regresaba para observarlo observando su diseño con curiosidad cuando terminó ella quedó bastante sorprendida por el diseño simple que tenía usos complejos si es posible necesito un títere como éste dibujé la imagen en una escala de uno a uno así de grande quiero que sea el títere en cuanto a los materiales eso no importa pueden ser cualquier cosa que pueda hacer el trabajo con esto podré espiar a regriel perfectamente dijo compás carburetor entregándole el papel epemeia miró el diseño y lo contempló durante una buena hora antes de decir tenemos un circuito que podría usarse aunque con algunos cambios menores puede que haya algo de prueba y error aunque el diseño general no es complejo estaría listo dentro de un mes gracias compás carburetor se inclinó y se dio la vuelta con la intención de regresar cuando dijo estaré entrenando mientras tanto después de una semana deseo dirigirme a la mazmorra de el hipster para entrenarme considere lo hecho sonrió epemeia mirándolo oírse mientras fruncía el ceño de inmediato sentándose en su asiento mientras pensaba por un momento deseando simplemente irrumpir en pecle city usando un disfraz y matar a regriel estaba irritada por el hecho de que no podía lidiar con él fácilmente cuando pudo dominarlo instantáneamente a pesar de que el general ártica lo protegía esto la irritaba porque era inteligente y había presentido que algo misterioso estaba en juego aquí y si no se daba cuenta lo suficientemente pronto la tormenta que se produciría muy pronto la envolvería maldita sea debería haberlo matado en la sala del trono se habría ahorrado toda esta molestia agarró su armamento frunció el ceño mientras se concentraba pensando en todo lo que compás carburetor le había dicho y luego comparó la información con lo que había observado en las acciones de regriel el hecho de que fuera capaz de predecir algunos de los problemas de regriel de antemano fue prueba suficiente de que compás carburetor estaba al tanto de muchos detalles pero parecía que algo lo inhibía y le impedía compartir la información con ella pero ninguno de los dos se rindió él le había dado numerosas pistas a lo largo de sus numerosas conversaciones y ahora dependía de que también fuera capaz de reconstruir todo sin alertar a cualquier poder misterioso que estuviera impidiendo que se verificara la información sobre que los sistemas eran una cosa de la realidad capítulo 34 forma de energía mental una vez que completó su montaje de entrenamiento compás carburetor meditó usando parte del tiempo para darse aportes mentales para reducir su resistencia a darlac durante el resto del tiempo se centró en la energía mental parecía que pemella observaba sus acciones al menos 20 veces al día y cada vez que lo hacía la luz de las estrellas aparecía desde un punto de la pared en otras ocasiones la corriente de luz de las estrellas emergería de cualquier parte aleatoria de las paredes de la habitación dependiendo de dónde se encontrara en el palacio parecía que él estaba constantemente en su mente sin embargo estaba agradecido por ello ya que pudo sentir su estado emocional con respecto a él entonces era su criterio determinar la postura de la reina sobre su asunto a medida que pasaban los días su sensación de preocupación parecía aumentar sin embargo él conocía la causa fue porque regriel se estaba volviendo más fuerte y cuando recibió el informe compás carburetor se estremeció en shock porque regriel ya había acumulado 40 darlac a su velocidad actual compás carburetor pudo aumentar su darlac en dos cada tres días su velocidad para aumentar darlac continuó aumentando gracias a que su cuerpo redujo la resistencia instintiva contra él y como poseía un cuerpo equivalente al de numerosos atletas combinados en uno su ventaja comenzó a mostrarse a medida que la cantidad de darlac que se convertía a partir de su ingesta de alimentos seguía aumentando actualmente podía reponer sus 15 darlac con una sola comida compás carburador enfocado concentrándose totalmente en la energía mental olvidándose de todo lo demás gracias a su cognición nivel 9 y 5 sentidos nivel 10 estaba consciente de todo lo que había dentro y alrededor de él entendiéndolo todo y gracias a la inteligencia nivel 7 pudo reflexionar sobre todo lo que sentía en un nivel más profundo mientras innumerables pensamientos chocaban en su mente permitiendo mayores avances en pensamientos e ideas pronto olvidó la sensación de su cuerpo físico sólo ahora percibiendo la misteriosa energía en su cuerpo era la parte del sistema para hacer dinero que se había convertido en suya parecía haber sido creado usando energía mental porque mientras sentía la energía mental también podía sentir el sistema era una forma de luz de estrella que delineaba su figura y en el centro condensado a partir de la luz estelar más densa estaba antozoa su arde parecía que mientras el arma permaneciera intacta existía la posibilidad de que no perdiera ningún recuerdo bajo ningún efecto externo el arma actuó como el corazón de su forma de energía mental mientras numerosos tipos de nervios flujos densos de energía mental lo suficientemente delgados como para parecer nervios viajaban desde ella conectándose a diferentes tipos de objetos n5 555 barra 5 5 ñ 1 n entre ellos el más grande y brillante de todos era su brazo derecho compas carburetor supo basándose en el aumento de la memoria cuando hizo de antozoa su fragmento personal y lo que sintió ahora que este brazo derecho eran los brazos que se habían mostrado en su ventana de estado era lo que contendría un fragmento del sistema en el futuro si obtuviera uno compas carburetor luego retrocedió escaneando el nervio de la luz de las estrellas hasta llegar al arma se concentró en él notando que cinco gruesos cobollos lo rodeaban teniendo la misma circunferencia y densidad que el nervio de luz estelar que conecta sus únicos brazos inmediatamente entendió lo que era entonces puedo tener un máximo de seis brazos eso significa que puedo tener un máximo de seis fragmentos de sistema a la vez genial ahora cómo puedo convertirlos en un armes pensó concentrándose en los otros nervios cada uno de ellos se dirigió hacia diferentes partes de su cuerpo antes de conectarse con varios tipos de objetos al contar notó que había nueve a esos objetos y se ajustaban exactamente a las nueve habilidades relacionadas con el físico que aún conservaba en el físico salud nivel 10 fuerza nivel 10 destreza nivel 8 resistencia nivel 7 inteligencia nivel 7 cognición nivel 9 recuperación natural nivel 6 5 sentidos nivel 10 descansando nivel 10 todos los objetos se dividieron en 10 segmentos como lo demuestra el máximo de nivel 10 de sus habilidades y según el nivel de habilidad la cantidad de segmentos del objeto era sólido mientras que el resto era simplemente transparente mientras los observaba determinó qué objeto se ajustaba a qué habilidad suya salud termómetro fuerza ladrillo destreza anillo resistencia cilindro de batería inteligencia bellota cognición libro recuperación natural tarro 5 sentidos flauta descansando almohada porque la inteligencia se representa como una bellota se preguntó dejando de lado su forma mientras observaba la luz general de las estrellas en su pie luego se centró en las corrientes de luz de las estrellas que emergían de varios lugares y fluían hacia él era como si fuera un jarrón roto por un lado la luz de las estrellas lo iluminaba pero por otro lado se filtró fuera de su forma saliendo de su cuerpo espera un minuto si esto funciona como creo entonces compás carburetor se emocionó mientras se concentraba en las corrientes de luz de las estrellas que salían deseando que permanecieran dentro de su cuerpo al principio fue difícil pero a medida que se concentraba más la luz de las estrellas que salía se reducía pero a medida que las corrientes de entrada continuaron suministrando luz estelar a su forma compás carburetor sintió dolor de cabeza al sentir que cada vez le resultaba más difícil controlarlos a todos y evitar que abandonaran su piedra finalmente no pudo aguantar más ya que toda la luz de las estrellas que había metido en su forma brotó instantáneamente sacándolo de su concentración se desplomó en la cama jadeando por aire mientras sentía que su corazón latía rápidamente debido al esfuerzo excesivo cómo puedo controlarlos justo cuando pensaba eso podía escuchar los sonidos de los latidos de su corazón resonando en sus oídos puso su mano sobre su pecho sintiendo los vigorosos latidos de su corazón obteniendo de repente una epifanía mientras se levantaba sobresaltado emocionado correcto el corazón bomba a la sangre a través del cuerpo las arterias transportan la sangre a los órganos desde el corazón mientras que las venas transportan la sangre al corazón desde los órganos de esta manera crean un circuito cerrado capítulo 35 circuito cerrado compás carburetor meditó una vez más concentrándose en su arma antes de comenzar a sentir la energía mental a su alrededor aunque la energía mental se generó debido a los pensamientos estos se vieron afectados en función de las emociones del receptor entonces los percibió como emociones y cuanto más lo afectarán dichas emociones más energía mental recibiría era exactamente como un sistema y ahora se centró en antozoa y notó pequeñas cerdas que lo cubrían cada cerda era pequeña y apenas sobresalía del arma juzgó que eran nervios que aún no se habían formado ya que no tenían nada con qué conectarse ahora como los condensó pensó recordando cómo funcionaba su arte decidió proceder con la misma idea aquí también dirigiendo la luz de las estrellas de entrada hacia la boquilla del arma tuvo que ejercer fuerza mentalmente para mover la luz de las estrellas y si vacilaba aunque fuera por un momento su concentración se rompería y la luz de las estrellas que había reunido simplemente abandonaría su cuerpo entonces insertó con cuidado pequeñas porciones de luz de las estrellas en la boquilla empujándolas profundamente mientras deseaba que se activara el arma n 5 y tal como esperaba la boquilla empezó a aspirar la luz de las estrellas sin embargo sólo se trataba de la luz de las estrellas que había insertado en la boquilla todo lo demás no se vio afectado compás carburetor inmediatamente sintió una leve diferencia en el arma hubo un pequeño aumento en la densidad de la luz de las estrellas mientras se concentraba completamente en él y dado que su concentración inicial no era tan alta pudo notar el pequeño cambio en la densidad el arma procesó la luz de las estrellas cuando sintió que ahora se había convertido en suya luego se centró en una cerda que salía de la empuñadura del arma desviando la luz de las estrellas convertida hacia ella notando que la cerda crecía ligeramente en longitud y grosor funciona estaba encantado e inmediatamente introdujo más luz de las estrellas en la boquilla introduciéndola profundamente mientras el arma la procesaba convirtiendo la luz de las estrellas en suya la luz de las estrellas que era suya era más fácil de controlar que la luz de las estrellas externa compás carburetor continuó empujando más luz de las estrellas hacia las cerdas haciéndolas crecer hasta que finalmente las extendió lo suficiente como para alcanzar la bellota el objeto que representa su habilidad de inteligencia nivel 7 en su cabeza luego tocó suavemente la bellota con el extremo de las cerdas y la unió al otro extremo inmediatamente notó que la luz de las estrellas en el nervio conectado a la bellota se movía circulando a través de ella antes de pasar a las cerdas fluyó hacia el arma cuando aún más luz de las estrellas comenzó a fluir a través del nervio que conecta la bellota se había logrado un circuito menor cuando compás carburetor suspiró exhausto sintiéndose mentalmente cansado pero no se detuvo en este punto insertando más luz de las estrellas en la boquilla de la pistola observando cómo la luz de las estrellas en el mini circuito aumentaba en densidad gracias a eso la cerda los absorbió y comenzó a crecer en circunferencia alcanzando pronto el mismo grosor que el nervio que conecta la bellota y la pistola ahora se había optimizado el caudal del mini circuito siendo la entrada y salida de la bellota la misma al salir de su sesión de meditación compás carburetor sonrió y cerró los ojos mientras dormía una vez que despertó hizo su rutina antes de meditar concentrándose primero en su darlac una vez que obtuvo algún progreso en eso se concentró en su forma de energía mental pero esta vez no trabajó en conectar las cerdas con los otros objetos pero los extendió hasta el borde de su forma de energía mental dividiéndolos en cerdas menores aún más finas tocándolas en el borde en cuanto al otro extremo intentó mover uno de ellos notando que podía hacerlo aunque con mayor esfuerzo conectó el otro extremo de la cerda profundamente en la boquilla en el punto donde comenzaría a absorber la luz de las estrellas después de esto luchó sintiendo un intenso dolor de cabeza mientras intentaba pasar apenas la luz de las estrellas a través de las cerdas más finas en el borde de su forma de energía mental fue difícil porque no sólo tuvo que apretarlos a través de la pequeña entrada sino que también tuvo que moverlos a lo largo de toda la cerda hasta el final en lo profundo de la boquilla de la pistola después de casi tres horas de esfuerzo finalmente logró que la luz de las estrellas llegara al final de la cerda el arma comenzó a absorber la luz de las estrellas desde ese punto creando una depresión para la luz de las estrellas a medida que fluía más a través de las cerdas de esta manera la luz de las estrellas que entró en contacto con los extremos de las cerdas más finas fue absorbida y fluyó hacia la cerda principal de esta manera compás carburetor creó un ciclo donde la succión de la luz de las estrellas era automática al ver que fue un éxito suspiró aliviado sintiendo que ya no necesitaba romperse la cabeza para atraer más luz de las estrellas la luz de las estrellas comenzó a fluir constantemente hacia el arma y fue procesada en lo que podía usar compás carburetor usó la refinada luz de las estrellas para crear más cerdas conectándolas todas de la misma manera con los bordes de su forma de energía mental de esta manera la afluencia de luz de las estrellas continuó aumentando de manera constante mientras él las usaba para crear más nervios finalmente conectó los nueve objetos creando un circuito donde la luz de las estrellas fluyó a través de todos ellos e inmediatamente notó algunas diferencias cuando la luz de las estrellas fluyó hacia la bellota la cantidad de luz de las estrellas que salió fue ligeramente menor pero cuando la luz de las estrellas fluyó hacia el termómetro el objeto que representa su habilidad de salud nivel 10 y salió no hubo disminución en ella y cuando observó la bellota compás carburetor notó que su octavo segmento era ligeramente más sólido en comparación con el noveno y décimo segmento como la salud es de nivel 10 no hay diferencia pero dado que la inteligencia es de nivel 7 se actualizará al nivel 8 al absorber la luz de las estrellas esta forma de desarrollo es la misma que la de un sistema pensó incapaz de determinar si estaba feliz o frustrado por ello después de todo cuando obtuvo el sistema para hacer dinero estaba jubiloso ante la perspectiva de ser mejor que el resto y de manera similar ahora no estaba haciendo nada diferente todavía dependiendo del sistema la única diferencia era que una parte del poder del sistema ahora era suya capítulo 36 palacio remolino compás carburetor continuó meditando ahora absorbiendo toda la energía mental que incide sobre él toda la luz de las estrellas fue absorbida por su arma refinada y luego hecha circular a través de la compleja red de su cuerpo no hubo ningún problema con que la energía mental se volviera excesiva después de todo compás carburetor estaba creando nuevos nervios constantemente cubriendo más y más lugares de la superficie de su forma de energía mental de esta manera planeó cubrir completamente la superficie hasta que ya no quedara nada libre m5 b5 c5 5 5 5 en después de pensar por un momento se centró en algunas de las cerdas más finas que salían de una cerda concentrándose en ellas mientras detenía el flujo de luz de las estrellas fue fácil hacerlo y ahora cuando pensó en fe alta una corriente de luz estelar salió de su cuerpo y cayó sobre fe alta sin embargo como no tenía un método para absorberlo una vez que pasó por su cuerpo se disitó compás carburetor se enfocó bloqueando más y más nodos los extremos de las cerdas más finas en contacto con la superficie de su forma de energía mental y luego volvió a experimentar pensando en fe alta esta vez la corriente de luz de las estrellas que generó fue un poco más pequeña aunque el contenido era el mismo una vez que cubra la superficie con los nervios podré evitar que mis pensamientos se filtren este fue su plan desde que empezó a crear los nervios un sistema dependía de los sentidos de su anfitrión para funcionar pero dependía principalmente de la energía mental para determinarlo todo generando así misiones relevantes para que las cumpliera su anfitrión después de todo la energía mental fue generada por pensamientos y cada sistema tenía un método para detectarlos y comprenderlos a un nivel más allá de lo que era capaz de hacer y como su oponente era un sistema primero tenía que evitar que lo detectara si sintiera su hostilidad y entendiera sus planes sin importar lo que hiciera nunca sería capaz de burlar a un sistema y al bloquear sus pensamientos un sistema no podría sentir lo que estaba pensando o planeando hacer y tenía el presentimiento de que una habilidad de evaluación típica dependía de esta energía mental para funcionar después de todo el físico o el subconsciente que lo mantiene son los que mejor saben de sí mismos y esta habilidad de evaluación probablemente dependía de la energía mental emitida por el objetivo para determinar sus habilidades carácter etcétera podría haber otros modos de habilidades de evaluación pero a compas carburetor se le aseguró que al menos podía bloquear un aspecto esto le dio una mayor seguridad al conspirar contra el sistema de regriel mientras su circuito de energía mental continuaba atrayendo automáticamente la luz de las estrellas para refinarla tenía más que suficiente para sus necesidades en la actualidad la afluencia no era elevada pero de manera similar tampoco pudo captar tanta luz de las estrellas entonces planeó tomárselo con calma después de todo incluso un sistema tomó mucho tiempo para actualizarse en cuanto a él determinó que a este ritmo podría alcanzar el nivel 10 en todas sus habilidades dentro de un año y eso fue tremendamente rápido una vez que todos alcancen el nivel 10 él sería mucho más fuerte que su yo actual sonriendo compas carburetor continuó entrenando sin pensar en nada más cuando llegó el momento de meditar creó más nervios con más caminos abiertos la cantidad de luz de las estrellas que circulaba a través de él siguió aumentando y la velocidad a la que todos los objetos eran llenados por la luz de las estrellas se aceleró como le era posible destruir los nervios como deseaba no se preocupó por nada y simplemente se concentró en llenar su forma de energía mental con los nervios para hacer circular más energía mental en el futuro una vez que obtuviera mejores ideas las reelaboraría y en la actualidad hasta que cubrieron la superficie de su forma de energía mental con nodos no planeaba pensar en matar a regriel no deseaba alertar a su enemigo y cuanto más pensaba en su enemigo más impulsaba su crecimiento y a cambio regriel simplemente terminaría algunas misiones y adquiriría nuevas habilidades cuanto más se demorara más fuerte se volvería regriel una semana después compas carburetor tenía 20 larlac su velocidad de crecimiento fue tremenda sorprendiendo a epemeya cada vez que observaba sus acciones si regriel no hubiera confiado en su trampa lo habría etiquetado como un monstruo sin embargo la mayor parte se debió a los efectos sinérgicos de sus numerosas habilidades gracias a ellos pudo lograr tal hazaña de crecimiento y ahora era el momento de adquirir experiencia en combate simplemente acumular darlac no era suficiente debería estar preparado para utilizarlo de forma amenazadora y para ello necesitaba obtener la mayor experiencia de combate posible compas carburetor se puso una armadura de cuero básica y llevaba brazaletes de hierro para una mejor defensa durante las emergencias llevaba consigo una espada de hierro y sostenía un armamento en cada mano eran los armamentos básicos teniendo un estado cada uno el de su derecha condensó una espada mientras que el de su izquierda condensó un escudo para ganar experiencia tuvo que entrenar usando los armamentos más básicos sin tener que reparar ningún daño compas carburetor pudo mantener la espada en estado activado durante diez minutos si usaba tanto la espada como el escudo su límite se reduciría a cinco minutos aún así fue suficiente cealta y caí y lo acompañaron mientras salían del palacio sólo ahora compas carburetor se dio cuenta de que ambos eran sirvientes y guardias y además eran significativamente fuertes a juzgar por las miradas respetuosas que les dieron los soldados finalmente después de más de tres semanas de estancia en el palacio compas carburetor finalmente salió y se giró para mirar la enorme estructura es enorme de hecho es caí y replicó después de todo es el palacio tiene una longitud de al menos dos o tres kilómetros en cuanto a la altura ronda los 120 130 metros eso es enorme pensó compas carburetor notando la arquitectura arremolinada utilizada en el lugar era como si todo el palacio fuera un grupo de escaleras combinadas para crear la estructura estéticamente hablando no era agradable de ver pero parecía que sólo él pensaba en eso debido a su sentido de la estética de la tierra en cuanto a los del reino miraban el palacio como si fuera una maravilla del mundo supongo que finalmente podré apreciar la cultura de este mundo pensó compas carburetor acompañando a los dos sirvientes mientras salían de los terrenos del palacio dirigiéndose a las calles de la capital capítulo 37 entrando a una mazmorra tal como esperaba la arquitectura del lugar era realmente diferente el palacio estaba situado sobre una especie de colina artificial creada apilando un material similar al granito entonces era duro pesado y exudaba una apariencia imponente desde el nivel del suelo el palacio se sitúa a una altura de 200 metros eso es tremendamente alto compas carburetor captó la imponente grandeza del lugar normalmente una altura de 200 metros no era nada sorprendente cualquier colina al azar era tan alta como esa pero la mayoría de las colinas eran como montículos que se formaban naturalmente no eran como el palacio que se alzaba marcadamente sobre el terreno bien pavimentado la gran indiferencia en la rápida inclinación provocó un efecto imponente desatando una presión informe en las mentes de la gente una sola mirada fue suficiente para que compas carburetor comprendiera el significado de la estructura técnicamente hablando era más fácil de defender y difícil de entrar también permitió a quienes estaban en el palacio aprovechar la altitud y examinar el estado de la ciudad cuando lo desearan pero psicológicamente hablando el palacio estaba sobre una especie de pedestal natural siempre que los ciudadanos tenían que mirar hacia el palacio tenían que mirar hacia arriba y esto creó una especie de sesgo psicológico en sus mentes dando como resultado un mayor valor a cada orden declarada por la reina los ciudadanos serían más propensos a seguir sus órdenes y ejecutarlas sin quejarse fue porque lo quisieran o no gracias a mirarlo todos los días el estado del palacio ocupaba un lugar destacado en sus mentes de manera tan involuntaria se convirtieron en ciudadanos leales una estructura sencilla y su ubicación geológica fueron capaces de conseguirlo los monumentos en la tierra fueron creados exactamente para atender este hecho todo era para influir psicológicamente sutilmente en la mente de la gente había cuatro entradas al palacio un largo tramo de escaleras recorría los 200 metros para llegar a cada entrada compás carburetor acompañó a fealta y kaiti descendiendo por la entrada norte su objetivo era el yipster dungeón un calabozo ubicado a un kilómetro al norte del palacio según la información que había reunido parecía que cada mazmorra tenía el nombre de la ciudad en la que estaba situada porque es ese el caso él se preguntó nuestras ciudades se establecieron alrededor de las mazmorras por eso ambos tienen el mismo nombre fealta habló secamente la mayoría de las veces cada mazmorra está ubicada lejos una de otra pero en casos raros hay más de una mazmorra en el mismo lugar estas ciudades suelen convertirse en la capital de un reino el yipster es igual dijo kaiti lanzando una mirada a fealta indicando con el ojo que no hablara innecesariamente la segunda mazmorra está ubicada dentro del palacio una mazmorra es un valioso centro de recursos donde podemos recolectar numerosos productos toda nuestra economía depende de ellos asintiendo compás carburetor miró a su alrededor y notó que las casas también parecían haber seguido el diseño del palacio hasta cierto punto cada casa estaba situada al menos a uno o dos metros del nivel del suelo un tramo de escaleras conducía desde el suelo hasta la entrada las paredes eran una serie de columnas enrolladas que trepaban desde el suelo como en regaleras tenían un extraño sentido estético cuanto más los miraba más agradables a la vista por alguna razón me estoy acostumbrando a ellos ya en cuanto al estilo de las viviendas las paredes estaban hechas de un material parecido al granito grueso incluso para las casas normales de los ciudadanos al notar un patrón en el lugar compás carburetor preguntó todos en la capital son ricos hasta cierto punto sí cealta asintió la mayoría de las familias que viven en la capital pertenecen a una línea de personas que dan a luz a guerreros y titiriteros en cuanto al resto son parte de los ingenieros y a lo largo de la historia todos los guerreros y titiriteros han sido tratados con salarios considerables por lo tanto sus familias están acomodadas y dijo kaiti encogiéndose de hombros también hay pedigree aquellos que provienen de una familia prominente de guerreros o titiriteros tienen mayor prioridad para despertar a darlac y todos los que viven en la capital son la fuerza pasada presente o futura del reino n55 más menos 55 y 5 y barra 1 n interesante pensó compás carburetor viendo pasar los carruajes tirados por caballos también había vehículos parecidos a bicicletas circulando por las carreteras pero eran menos en número pero cada vez que pasaba una bicicleta junto a ellos kaiti resoplaba con una expresión de desdén después de 20 minutos de caminata el trío llegó ante una especie de altar uno que tenía forma de cubo encima del cual se encontraba una columna cilíndrica que abarcaba un radio de 30 metros y una altura de 20 metros en cuanto al cubo su lado tenía una longitud de 60 metros parecía haber una entrada a un lado una entrada en arco con enormes puertas dobles en la entrada se había levantado una especie de barricada que impedía el paso de cualquiera los guardias apostados allí comprobaron las pruebas de identificación de todos los que deseaban entrar y todos parecían fuertes cuando compás carburetor se acercó a ellos uno de los guardias le indicó que se detuviera y le pidió su prueba de identidad pero al mirar a fealta y kaiti hizo un gesto hacia la entrada por favor continúen es alguien famoso en este reino pensó compás carburetor preguntándose por los dos sirvientes que lo acompañaban pero considerando el hecho de que la reina sólo los había enviado a los dos para que lo acompañaran era prueba suficiente de que eran fuertes lo suficientemente fuertes como para que ella confiara en él en sus manos dentro había una cámara el interior del cubo y otra puerta se interpuso en su camino los guardias apostados en el lugar les indicaron que pasarán por la pequeña puerta lateral y saludaron una vez que vieron a los dos sirvientes que lo acompañaban al abrir la puerta compás carburetor entró en el lugar permaneciendo clavado en el lugar mientras sus ojos se abrían en estado de shock contemplando el espectacular paisaje ante él que me condenen capítulo 38 esto es una mazmorra que me jodan compás carburetor se sorprendió al notar el cambio abstracto en el escenario esto es una mazmorra frente a él se extendía una vasta extensión de agua junto con suaves olas el agua era ligeramente transparente lo que le permitió notar numerosas sombras nadando en su interior y cada sombra tenía al menos tres cinco metros de largo lo que lo asustó algunos eran incluso más largos pero eso no fue lo que lo sorprendió cuando pensó en una mazmorra había asumido un lugar lleno de riesgos naturales y uno donde los humanos tenían que enfrentar sus vidas contra monstruos para obtener beneficios pero en realidad la realidad resultó ser otra bien lo que se muestra en las novelas no sucede en la realidad cualquiera con dos dedos de frente no abandonaría semejante propiedad inmobiliaria gratuita no cuando se trata de una maldita mina de oro de recursos numerosos barcos navegaban por las aguas pescando los organismos que nadaban en ellas y cada vez que capturaban un pez grande lo saludaban con alegría compás carburetor notó tres enormes barcos en la distancia eran ellos los que pescaban permaneciendo inmóviles y los peces capturados fueron transportados en barcos llevándolos a una enorme fábrica en un lado del cuerpo de agua allí parecía que los peces eran tratados para ser transportados al reino al ver todo el proceso compás carburetor quedó asombrado cealta habló señalando la fábrica allí procesamos toda la carne y una vez que es de noche transportamos toda la carne procesada fuera del calabozo y la distribuimos por todos los canales de alimentación la comida que obtenemos de esta mazmorra es suficiente para sustentar toda la capital y aún no sobra algo no muchas mazmorras tienen recursos alimentarios tan convenientes esta es una de las razones por las que nuestro reino es más fuerte que la mayoría de los reinos a pesar de ser más pequeño qué tan y grande es esta mazmorra preguntó compás carburetor mientras contemplaba los numerosos pilares que sobresalían del cuerpo de agua un par de kilómetros de distancia tenían forma de cilindro y medían al menos unos 200 metros de altura según documentos históricos una mazmorra suele abarcar un radio de 10 kilómetros y tendría un piso a estas las llamamos mazmorras de nivel 1 pero las mazmorras de nivel 2 tienen dos pisos y cada piso abarcaría un radio de 20 a 50 kilómetros las mazmorras de nivel 3 son aún más amplias y tienen un radio de alrededor de 80 a 150 kilómetros cada piso de dicha mazmorra es tan grande como nuestro reino en cuanto a las mazmorras de nivel superior sólo están presentes en los imperios más grandes kaiti dijo por cierto esta es una mazmorra de nivel 2 luego señaló hacia su izquierda dado que el lado derecho está ocupado por la fábrica y todo el transporte relacionado con la industria pesquera el lado izquierdo es la ruta que tomamos para adentrarnos más en la mazmorra cada mazmorra tiene un par de especies de monstruos y cuanto más grande y fuerte sea el monstruo más darle podremos cosechar de él cealta señaló su frente no importa el tipo de monstruo tendrá un pequeño trozo de darle creciendo en su frente una vez que matemos al monstruo podremos cosecharlo pero no todos los monstruos tienen un darle e incluso si así fuera el darle sería pequeño por eso es un bien preciado dado que darle contiene la black una energía que se cuantifica a partir de la resistencia es así como los monstruos de este mundo almacenan su resistencia pensó compás carburetor acompañando a los dos sirvientes por el camino de la izquierda miró los numerosos barcos moviéndose en las aguas y la avalancha de personas trabajando juntas para capturar peces sintiéndose surrealista ya que no esperaba una escena así en una mazmorra además todos los que trabajaban en el lugar no eran personas normales después de todo de vez en cuando notaba que la gente condensaba espadas de energía para atacar a los peces matándolos antes de arrastrar sus cuerpos sobre los barcos y las hojas de energía tenían innumerables formas creadas para lidiar mejor con los peces n 5 5 más menos 5 5 y 5 y barra 1 n todos los que pescan son guerreros y los que controlan los barcos y los botes son titiriteros dijo kaiti al sentir su mirada luego resopló y señaló hacia adelante más allá de esta valla el chrugermos atacará encogerse compás carburetor frunció el ceño mientras miraba la valla que tenía delante parecía una red hecha de cuerdas de metal cada una más gruesa que su brazo la valla pasó a través de los pilares creando una red de seguridad para evitar que los monstruos dañaran a los trabajadores que pescaban en las aguas pero eso no fue todo la red de seguridad se tendió sólo a un kilómetro del primer pilar y los pilares cercanos a los barcos pesqueros estaban siendo cortados por una corriente de trabajadores que transportaban trozos de ellos y al mirarlo más de cerca compás carburetor determinó que el material que formaba el pilar era el que se utilizó para construir todas las casas e incluso el palacio de la capital alimentos y materiales de construcción pensó compás carburetor concentrándose ya que podía escuchar algunos gritos que fluctuaban entre los chirridos de los pájaros y los ululares de los lobos y en el camino delante de él había una puerta una que le permitía pasar al otro lado de la valla una vez que se acercó cealta dijo el terreno es peligroso a partir de este punto así que mantente en guardia muy bien compás carburetor asintió mientras fealta abría la puerta y entraba primero él la siguió mientras caíte entraba la última cerrando la puerta a su entrada el terreno no era diferente al anterior pero la atmósfera si había cambiado también notó lo que parecían puntos de apoyo en el agua flotando en medio además ahora parecía haber protuberancias planas a lo largo de los lados de cada pilar si así lo deseara podría escalar uno hasta la cima usando las protuberancias que actuaban como escalones y estaban los puntos de apoyo en el agua lo que le permitía atravesar y alcanzar los pilares los puntos de apoyo son simplemente pedazos de roca flotantes no puedes permanecer encima de uno por más de un par de segundos de lo contrario simplemente se hundiría y las criaturas marinas saltarían sobre ti todo el tiempo dijo fealta corriendo repentinamente antes de saltar a un punto de apoyo apenas lo había hecho cuando un pez gigantesco saltó del agua abriendo ampliamente sus fauces mientras se acerraba a ella capítulo 39 katuna el pez parecía un tiburón a primera vista pero tenía más de 10 aletas en su cuerpo lo que le permitía impulsarse aún más rápido justo cuando abrió sus fauces con la intención de sujetar a fealta ella sacó el armamento a su derecha desatando una espada de energía era una espada de un metro de largo pero en un instante aumentó su longitud a 10 metros y luego la ensanchó 5 metros la pequeña espada había aumentado de tamaño hasta tal punto que simplemente cortó al pez en dos fealta condensó otra espada usando el armamento a su izquierda atravesándola en el lo circo del pez repitiendo lo mismo mientras cortaba una pequeña porción se agachó y observó las mitades cortadas del pez volar sobre ella luego se levantó y agarró el pequeño trozo de carne que había cortado en su segundo ataque seguido de un salto cealta aterrizó en el suelo alejándose rápidamente del agua observando un par de aletas asomar del agua deteniéndose ante la tierra cealta dejó caer el trozo de carne al suelo y señaló el pequeño cristal que tenía tuvimos suerte esta vez el catuna tiene un pequeño cristal darle cealta luego miró a compas carburetor las hojas de energía condensadas por nuestros armamentos no tienen ningún peso por lo tanto no puedes empuñarlos como una espada o lanza normal la principal fortaleza de un armamento es su estado cuando active el estado de espada larga mi espada aumentó instantáneamente en longitud gracias a su filo puede atravesar objetos duros pase lo que pase el aumento de longitud no se detendrá hasta alcanzar la longitud designada y al activar la espada ancha encima de eso logré matar instantáneamente a catuna así es como luchamos con los armamentos sin embargo mis armamentos sólo tienen un estado y uno de ellos es una espada básica y el otro es un escudo pensó compas carburetor pensando en intentarlo de todos modos mientras seguía el ejemplo de cealta saltando a un punto de apoyo de repente notó que tres corrientes de energía mental salían del agua y aterrizaban sobre él en una fracción de segundo compas carburetor entendió instintivamente lo que estaba pasando saltando rápidamente hacia un punto de apoyo cercano observando a tres catunas saltar del agua y atacar el punto de apoyo en el que se encontraba justo ahora bueno al menos ya no sufriría una emboscada gracias a esto él sonrió en el momento en que los catunas sintieron su presencia y quisieron atacarlo pensaron en él y compas carburetor sintió el flujo de energía mental que emitían ya que él era el objetivo de dichos pensamientos esto le permitió imaginarse la dirección desde la que saltarían evadiendo rápidamente kaiti se sorprendió ante la escena y se preguntó cómo compas carburetor había hecho eso ella supuso que él lo había esquivado la primera vez por casualidad pero al verlo hacer lo mismo un par de veces más se dio cuenta tiene sentidos extraordinarios ella lentamente retiró su mano relajándose al principio ella y fealta habían estado listos con sus armamentos con la intención de rescatar a compas carburetor en el momento en que su vida estuviera en peligro y se habían posicionado en consecuencia para que él todavía estuviera dentro del alcance de sus ataques de esta manera salvarlo podría hacerse instantáneamente activando su espada larga pero ahora que demostró su capacidad no interfirieron sólo observaron desde un lado listos para intervenir en cualquier momento esto es duro incluso si puedo esquivarlos no puedo herirlos pensó compas carburetor sincronizándose en consecuencia mientras cortaba con la espada creando un corte en un katuna pero la herida no fue profunda además tenía que cambiar constantemente sus puntos de apoyo para evitar hundirse o ser atrapado por los katunas mientras continuaba esquivando notó que algunos de los puntos de apoyo que previamente se habían hundido resurgían los puntos de apoyo tardan unos 10 segundos en salir a la superficie eso es reconfortante sosteniendo la espada en su derecha compas carburetor tuvo que estar alarmantemente cerca del katuna que saltaba para cortarlo y mientras lo hacía tenía que tener cuidado de no clavarlo demasiado profundamente pero justo cuando lo pensaba se perdió el tiempo cuando un katuna saltó hacia él lo que le hizo desactivar su espada para esquivarla y colocando el armamento más cerca de su cuerpo en movimiento activó la espada por reflejo provocando que se hundiera profundamente en su cuerpo pero en su nerviosismo no logró desactivarlo a tiempo lo que provocó que el impulso del katuna se transfiriera a él arrastrándolo hacia adelante los ojos de compas carburetor se abrieron en estado de shock cuando su corazón dio un vuelco observó como la superficie del agua se acercaba cada vez más a él y también vio aparecer una corriente de energía mental justo debajo maldita sea justo cuando planeaba invocar su arma apareció una espada de energía entre él y el agua era fe alta ella había usado tanto la espada larga como la espada ancha extendiéndola hacia él mientras colocaba el armamento en el suelo tratándolo como un ancla usó uno de los puntos de apoyo como otro ancla para mantener estable la espada de energía con una longitud de 10 metros y una anchura de 5 metros formaba una gran plataforma sobre la que aterrizar compas carburetor aterrizó en su superficie plana observando al katuna chocar contra él desde abajo el impulso hizo que la hoja de energía se elevara arrojándolo ce alta rápidamente cambió el ángulo de su espada de energía causando que compas carburetor fuera arrojado hacia el suelo haciendo un arco en el aire aterrizó en el suelo rodando en el momento en que sus pies tocaron el suelo salvándose de resultar herido por la caída se levantó apresuradamente sólo se relajó cuando se dio cuenta de que estaba a un par de metros del cuerpo de agua mirando los dos armamentos que había dejado caer al suelo mientras rodaba compas carburetor lanzó un suspiro de alivio recogiéndolos mientras miraba a ce alta gracias casi muero hace un momento está bien dijo ce alta rápidamente sólo estábamos haciendo nuestro trabajo luego señaló los puntos de apoyo una vez más ya que no estás herido vuelve y mata a algunos katuna no vamos a parar hasta que mates al menos a 10 de ellos muy bien compas carburetor respirando sintiendo los latidos de su corazón mientras estaba parado en el borde de la tierra controlando su respiración mientras se concentraba esta vez estaba planeando un enfoque diferente punto n 5 u 5 i 5 o 1 barra 5 1 n capítulo 40 un genio natural o simplemente un genio mejorado del sistema su enfoque fue simple los katuna saltaron del agua para morderlo y tuvo que matarlos en el corto tiempo que estuvieron fuera del agua compas carburetor activó su espada una vez cortándola en el suelo notando una línea afilada en ella la espada es afilada y bastante resistente luego sintió dentro de sí mismo el gasto del arlac no aumentó cuando corté el suelo eso significa que no resultó dañado en ese ataque luego lo desactivó colocando el armamento más cerca del suelo activándolo ahora observando como la hoja lo perforaba sólo sintió un poco de retroceso aunque la hoja de energía no tiene peso es resistente y mientras se expande desde cero hasta su longitud máxima genera una fuerza considerable apenas sentí la resistencia que ofrecía el suelo sólo sintiéndolo personalmente pudo entender cómo funcionaban mejor los armamentos hasta ahora inconscientemente los trataba como elementos que cambian de pie por eso intentó utilizar cortes regulares para atacar a los katunas en cambio debería haber utilizado mejor la propiedad del armamento compás carburetor luego activó su escudo notando que tenía forma ovalada que abarcaba un metro de largo y medio metro de ancho manteniéndolo activado llegó ante fealta puedes patear este escudo claro en el instante en que preguntó fealta respondió con una patada a compás carburetor patinó un poco en el suelo sorprendido por la fuerza que fealta pudo ejercer luego adoptó una postura frente a ella y dijo ahora patea me una vez más seguro dijo fealta mientras corría unos pocos pasos rápidos saltaba y asestaba un fuerte golpe al escudo sorprendida cuando vio que compás carburetor permanecía firme como un árbol sus pies apenas se deslizaron un centímetro sobre el suelo al ver el poder que podía exhibir una vez que adoptaba una postura ella dijo eres fuerte con algo de entrenamiento serás más fuerte nunca has luchado en tu reino resolví todo con dinero nunca tuve que mover un dedo allí mintió compás carburetor sin pestañear sin embargo al vincular la trama ficticia con la tierra fue fácil convertir las escenas entonces al final ni siquiera estaba mintiendo entonces los escudos no tienen ninguna capacidad para absorber golpes él lo notó desactivándolo mientras le decía que atacara una vez más activando su escudo justo cuando su patada aterrizó esta vez ni siquiera se movió frunciendo el ceño mientras pensaba profundamente cuando el escudo se expande genera algo de fuerza y si defiendo en este momento ni siquiera enfrentaré un gran shock el último ataque de fealta sólo parecía la mitad de poderoso durante la activación una hoja de energía está en su estado más fuerte murmuró compás carburetor desactivando ambos armamentos mientras corría hacia el cuerpo de agua saltando a un punto de apoyo cercano inmediatamente sintiendo una corriente de energía mental aterrizar sobre él luego esperó viendo aparecer una sombra en el agua antes de que unas fauces abiertas salieran de ella apuntando directamente a la parte superior de su cuerpo compás carburetor lo esquivó activamente mientras insertaba su mano izquierda en las fauces abiertas activando el escudo justo cuando el katuna cerraba la boca el escudo se expandió instantáneamente haciendo que la boca del katuna se hinchara de manera alarmante compás carburetor sólo lo había activado durante una fracción de segundo después de haber pensado y cronometrado todo en consecuencia desde el principio simplemente siguió todo lo que ya había planeado insertando su mano izquierda en la boca del katuna activando el escudo desactivándolo inmediatamente mientras retraía su mano compás carburetor observó al katuna pasar justo delante de él notando que sus aletas lo golpeaban en el camino mientras lo veía estrellarse contra el agua pudo afirmar con seguridad está muerto o inconsciente después de todo cuando expandió el escudo había apuntado al interior del katuna desde donde se generaba la corriente de energía mental entonces debería haber sido el cerebro de katuna después de todo en el momento en que el escudo se expandió notó que el flujo de energía mental se cortaba sólo si hubiera estado muerto o inconsciente sería incapaz de pensar compás carburetor inmediatamente saltó a un punto de apoyo cercano repitiendo lo mismo cuando otro katuna saltó hacia él todavía se sentía un poco incómodo al usar el armamento pero cuanto más lo usaba en la batalla más rápido crecía su habilidad con él n-05 y 555 y en cognición nivel 9 le permitió comprender el concepto e incultarlo en su memoria muscular más rápidamente lo que le hizo adaptarse al ritmo de la batalla y pronto se volvió capaz de lidiar con dos katunas simultáneamente al ver su rápido crecimiento cealta y kaiti intercambiaron miradas sorprendidas por su progreso pero no mostraron nada en sus rostros mirándolo en silencio con la intención de protegerlo en el momento en que estuviera en peligro una vez que se acostumbró al escudo compás carburetor pasó a usar la espada haciendo repetidos agujeros en los katunas que saltaban hacia él cortó y cortó principalmente apegándose a ataques penetrantes explotando la característica del armamento pronto el cuerpo de agua alrededor del área donde saltó comenzó a teñirse de un tono carmesí oscuro habiendo comprendido el momento en que el punto de apoyo permaneció en el agua mientras él estaba sobre él y el tiempo que tardó en resurgir después de hundirse pudo pensar en sus acciones con anticipación además gracias a las corrientes de energía mental pudo notar la dirección de donde vendrían los katunas capaz de reaccionar y planificar con anticipación pero justo cuando lo entendió después de haber matado o dejado inconscientes a más de 10 katunas de repente notó que una densa cantidad de corrientes de energía mental caían sobre él y la fuente de todos ellos eran los pilares más lejanos compás carburetor sabía que no debía morder más allá de lo que era capaz de hacer después de todo era sólo su primera sesión de entrenamiento no tenía ninguna idea tonta de convertirse en un maestro de la guerra cinco minutos después de usar un arma sin dudarlo se retiró detrás de kaiti lo que la hizo resoplar cuando notó que unos cuantos shrugers volaban hacia ellos capítulo 41 las bombas fétigas son peligrosas los shrugers se sintieron atraídos por el intenso hedor a sangre de la zona batieron sus alas desatando repetidos gritos que resonaron por todo el lugar variando en tono a medida que reverberaban mostrando sus enormes cabezas que bloqueaban sus robustos cuerpos los shrugers volaron hacia el trío en el suelo ven conmigo dijo fealta mientras arrastraba compás carburetor dirigiéndose hacia una roca cercana mientras lo empujaba detrás de ella ella activó la espada ancha en ambos armamentos protegiendo la parte superior y la derecha kaiti saltó a tiempo haciendo lo mismo mientras protegía la izquierda y la espalda erigiendo una barrera rectangular usaron la roca para bloquear el final asegurándose de dejar suficiente espacio para respirar sin embargo el interior estaba apretado debido a la altura limitada lo que provocó que se golpearan entre sí mientras se ajustaban el shruger no puede ver se basa en la ecolocalización para determinar su presa pero normalmente no puede diferenciar ninguna presa entonces lo único que hace es atacar cualquier cosa que se mueva y espera que resulte comestible entonces mientras nos escondamos así podemos evitarlos dijo fealta advirtiendo si matas a uno de ellos la sangre atraerá aún más pronto nos sentiríamos abrumados la mejor opción es esperar hasta que la mayoría se vaya dijo kaiti ajustando su postura mientras miraba hacia arriba gruñendo cuando un shruger aterrizó en la roca en la que se apoyaba palmeó la espada ancha con su cola inclinando la cabeza confundido mientras dejaba escapar chirridos como un pájaro después de mirar fijamente durante un par de minutos despegó en el aire y descendió levantando el cadáver de un katuna del agua voló hacia un pilar y comenzó a festejar al katuna al aterrizar en la cima compás carburetor se concentró cuando notó que las corrientes de energía mental que inciden sobre él desaparecían una tras otra pronto sólo había tres sobre él dos de ellos eran de los sirvientes mientras que el tercero parecía ser de la reina a juzgar por la presencia familiar n05 y 555 yen la tercera corriente sólo apareció a veces antes de desaparecer se centró en la corriente de energía mental de kaiti juzgando que ella simplemente consideraba que la situación era molesta en cuanto a fe alta parecía que se estaba divirtiendo era extraño considerando cómo los dos sirvientes habían mantenido una cara de póker todo el tiempo sin salir de ella ni una sola vez cuánto entrenamiento recibieron para no expresar ni la más mínima emoción en sus rostros mientras esperaban la mayoría de los shrewgers abandonaron el lugar llevando los cadáveres de los katunas que compás carburetor había matado parecía que los katunas realmente habían muerto basándose en que no se movieron ni una sola vez mientras eran llevados por los shrewgers pronto sólo había tres shrewgers en el lugar merodeando uno de ellos simplemente yacía sobre la roca durmiendo una siesta fe alta le dio unas palmaditas a compás carburetor señalando al shrewger indicándole que lo apagara parpadeó tragando saliva por un momento mientras observaba aprovechando la proximidad para observarlo con detalle tenía piel dura de color gris violáceo músculos robustos y extremidades cortas las extremidades eran demasiado pequeñas para que pudiera incluso caminar su única función eran las afiladas garras que utilizaban para posarse en los pilares mientras lo observaba fe alta susurró el principal ataque de un shrewger es la bomba fétida que puede desatar el olor es insoportable hasta el punto de que nos distraeríamos por completo una vez que lo inhalamos y durante este tiempo el shrewger normalmente nos cargaba y nos arrojaba al cuerpo de agua dejándonos morir a manos de los katunas y mientras los katunas están ocupados devorándonos el shrewger recogería a los katunas engordados luego señaló su cuello su segundo ataque es su poderosa boca cuando es necesario su cuello puede expandirse hasta una longitud de dos metros como un resorte usando esto puede morder a sus enemigos y destrozarlos estos son los principales ataques de los que debes protegerte cuando te enfrentas a un shrewger es por eso que sólo los enfrentamos en los pilares y los empujamos al agua después de que se haya cosechado su darle después de todo un par de segundos después de su muerte se liberaría todo el gas apestoso que había guardado en su vientre a pesar de que había estado susurrando todo el tiempo el shrewger que yacía encima de la roca había sentido las vibraciones levantándose cuando compás carburetor saltó tocando su armamento en su cuello antes de activarlo atravesándolo la punta de la espada se asomó por el otro lado de su cuello mientras él gruñía ejerciendo suficiente fuerza en el ataque para cortarle el cuello de un solo golpe y en el mismo movimiento hizo un segundo corte cortando el cristal darle de su frente y también inhalando profundamente en el proceso recogiendo el darle se lo arrojó hacia kaiti corriendo hacia el segundo shrewger notando que el estómago de la otra parte se hinchaba un poco antes de contraerse al abrir la boca le escupió una sustancia espesa y turbia compás carburetor levantó su escudo y observó como la bomba fétida chocaba contra él antes de dispersarse en gas habiendo respirado profundamente de antemano no se vio afectado por ello preparándose en consecuencia cuando la cabeza de su oponente saltó hacia él había expandido su cuello como un resorte para hacerlo pero justo cuando estaba a punto de sujetarlo compás carburetor activó su escudo una vez más sonriendo cuando notó que el shrewger ya no podía cerrar la boca pero se sorprendió cuando la otra parte no sufrió ningún daño y se dio cuenta de que el shrewger pudo abrir la boca lo suficiente como para caber el escudo en el interior además aplicó presión sobre el escudo provocando leves grietas en él compás carburetor frunció el ceño al notar que su darlac estaba siendo desviado a una velocidad tremenda y rápidamente colocó el armamento a su derecha delante de su cuello activando la espada lo activó y desactivó diez veces en una ráfaga acribillando el cuello del shrewger con agujeros hasta el punto de que perdió toda fuerza luego lo decapitó frunciendo el ceño cuando no tenía un darle en la frente al notar que otra corriente de energía mental aterrizaba sobre él compás carburetor se dio vuelta rápidamente activando su escudo a tiempo cuando el tercer shrewger chocó contra él mordiendo su escudo en el proceso la fuerza hizo que fuera arrojado hacia atrás cuando el armamento que generaba el escudo fue retirado de su agarre gracias a que su mujer lo mordió sin querer soltarlo en el momento en que el armamento abandonó su control el escudo desapareció cuando compás carburetor aterrizó en el suelo todo el aire de sus pulmones salió a borbotones apresuradamente inhaló por reflejo arrepintiéndose inmediatamente cuando sus ojos se pusieron vidriosos se había desmayado por el hedor al ver la escena kaiti no pudo controlarse más y se rió entre dientes capítulo 42 lucha al límite fe alta activó su espada larga perforando el cuello del shrewger luego activó la espada ancha cortándola fácilmente controlando su risa kaiti arrastró a compás carburetor lejos del alcance del gas apestoso y lo despertó de una bocetada jadeando por aire compás carburetor inhaló y exhaló rápidamente sintiéndose finalmente como si estuviera vivo al darse cuenta de que los sirvientes lo salvaron una vez más suspiró aún tengo que acostumbrarme a la sensación de las batallas mis reflejos casi me matan esta vez si no estuvieran conmigo habría muerto levántate tendremos que abandonar este lugar antes de que el olor a sangre atraiga a más shrewgers fe alta lo levantó señalando el pilar más alejado mientras decía apurémonos hacia ese pilar la próxima vez pelearemos allí contra algunos shrewgers compás carburetor se dio unas palmaditas regulando su respiración mientras seguía a fe alta saltando por los puntos de apoyo en el agua mientras se dirigían hacia el pilar más cercano se dio cuenta de que algunas corrientes de energía mental caían sobre él desde atrás algunos de los katunas nos están siguiendo en el momento en que nos detengamos seremos asediados por ellos fe alta parecía acostumbrada a la acción ya que sus pasos eran ágiles y llenos de gracia apenas aterrizó en un punto de apoyo antes de saltar al siguiente en cuanto a compás carburetor tampoco se quedó atrás mientras continuaba saltando siguió las acciones de fe alta replicando lo mismo siguiéndolo kaiti frunció el ceño al notar sus acciones de imitación y su mejora en tiempo real quién es este tipo porque la reina lo apoya tanto está relacionado con la traición del general ártica hasta ahora epemella no había confiado ninguna información a los sirvientes todo lo que ocurrió entre ella y compás carburetor se mantuvo entre ellos manteniendo a todos los demás en la oscuridad también era el deseo de compás carburetor ya que no quería que nadie más pensara en regriel usando la información que le había proporcionado eso simplemente alertaría al sistema de regriel él no quería eso además cada vez que hablaba con epemella siempre tenía cuidado al dirigir la conversación con el general ártica como tema de esta manera cualquier flujo de energía mental de epemella sólo caería sobre general ártica y las veces que mencionó a regriel lo hizo mientras se protegía evitando que cualquier corriente de energía mental saliera de él de esta manera deseaba mantener el sistema de regriel lo más oscuro posible al final esta fue la primera vez que se enfrentó a un sistema entonces no sabía el grado de precaución que debía tomar y aunque había pensado en muchas cosas todavía estaba obligado a cometer errores o descuidar algunas cuestiones después de todo él era sólo un humano sólo lo observaré por ahora pensó kaiti siguiendo a compás carburetor mientras mantenía una línea de visión constante en su espalda al sentir sospecha confusión y asombro en la corriente de energía mental de kaiti compás carburetor frunció el ceño por un momento siguiendo a fe alta cuando pronto llegó a la cima de la protuberancia que se asomaba a un pilar sigue el ritmo conmigo hay una buena posibilidad de que los rujer intenten atacarnos mientras estamos escalando a la cima fe alta dijo subiendo corriendo el tramo de escaleras creado por las protuberancias prepárate para defender y tomar represalias cuando sea necesario muy bien asintió compás carburetor corriendo por el tramo de escaleras mientras apretaba con más fuerza los dos armamentos y pronto notó que dos corrientes de energía mental aterrizaban sobre él el camino de las dos corrientes de luz de las estrellas serpenteaba en el aire mientras se preparaba n 5 5 más menos 5 r 5 5 y n a mitad de camino del pilar vio dos rujers volando hacia él preparándose para atacar en el momento en que llegaron para atacar ce alta y kaiti se distanciaron de él dándole suficiente espacio para luchar además si los rujers intentaban empujarlo al agua planeaban saltar tras él y salvarlo sin embargo compás carburetor no planeaba volver a confiar en su ayuda ya lo habían salvado dos veces deseaba pensar y planificar mejor para no cometer errores debido a su prejuicio preconcebido de haber vivido una vida de riquezas sin riesgos mortales fue difícil cambiarse a sí mismo en una sola batalla ya que compás carburetor cometió bastantes errores sin embargo logró controlarse embistiendo a un schruger con su escudo mientras perforaba con la espada sólo los costados apuntando al cuello cuando el cuello del schruger se alargó en un esfuerzo por empujarlo fuera de los límites compás carburetor se inclinó hacia atrás hasta el punto de que su espalda casi tocaba el suelo luego colocó el armamento a su izquierda debajo del cuello del schruger activando el escudo el escudo se expandió golpeando el suelo la protuberancia en el lado del pilar en un lado la fuerza de reacción hizo que el armamento se moviera hacia arriba mientras el otro lado del escudo aterrizaba en el cuello del schruger cuando el escudo se expandió por completo la fuerza se transmitió al cuello del schruger enviándolo a volar fue similar a un poderoso corte en su cuello asfixiándolo por un momento mientras compás carburetor seguía con repetidos cortes usando su espada activándolo y desactivándolo repetidamente luego cortó cortando el cuello del schruger antes de patear su cuerpo fuera de los límites viéndolo causar un chapoteo al caer al agua en cuanto al segundo schruger voló hacia él con la intención de chocar contra él cuando compás carburetor pensó en un plan atrevido haciendo una carrera corta antes de saltar hacia el schruger activando el escudo justo antes de chocar la fuerza del impacto lo empujó hacia atrás y al mismo tiempo aturdió al schruger compás carburetor aterrizó en la protuberancia deslizándose un poco cuando se detuvo y chocó ligeramente contra los lados del pilar en cuanto al schruger como había perdido la mayor parte de su impulso se estrelló contra el costado de las protuberancias gritando de dolor mientras todo el aire de sus pulmones salía a borbotones compás carburetor llegó antes que él cortándole la cara numerosas veces enfocándose también en sus piernas hasta que cedió causando que el schruger cayera al agua luego fue sitiada por los katunas compás carburetor miró los dos cristales darle que había recolectado del reciente encuentro y comentó son más grandes que los anteriores capítulo 43 no hay tiempo para estar inactivo ocho días desde su primera entrada al el hipster dungeón compás carburetor había pasado la mayor parte de su tiempo luchando en el calabozo aumentando su experiencia de combate gracias a fealta y kaiti nunca sufrió ninguna herida como no necesitaba dormir mucho compás carburetor pudo entrenar durante la mayor parte del día además mientras comiera lo suficiente tendría suficiente energía para luchar y curarse de sus heridas recuperación natural nivel 6 permitió que sus heridas sanaran a un ritmo más rápido y esta habilidad era capaz de acelerar la capacidad curativa natural del cuerpo humano entonces mientras no sufriera ninguna lesión irrecuperable podría sanar completamente en un corto periodo al ver su entusiasta sesión de entrenamiento fealta y kaiti quedaron enamoradas de su dedicación no podían entender cómo una persona podía permanecer tan concentrada continuamente sin cometer un solo desliz pero no era como si compás carburetor hubiera nacido con tal nivel de concentración ni el sistema para hacer dinero le hubiera dado una habilidad relacionada con eso fue provocado por la presión que enfrentó la presión de ir contra un sistema una armadura argumental que era capaz de realizar hazañas inimaginables si deseaba salvar a su hija tenía que trabajar duro derrotar o matar sistemas y obtener fragmentos de sistema de ellos y sólo con suficientes fragmentos del sistema podría fortalecerse en consecuencia y volverse lo suficientemente poderoso como para lidiar con el sistema de generación de dinero y salvar a su hija esténcil era una situación de vida o muerte después de todo sin su hija no tendría fuerzas para vivir con esa determinación su enfoque permaneció inquebrantable sumergiéndose en entrenarse a sí mismo de todo corazón de pie sobre un pilar compás carburetor se enfrentó a un par de schwulgers peleando con ellos mientras se varía sus ataques constantemente cortándolos poco a poco usando su espada y cuando lo atacaron él los detuvo con el escudo ya se había acostumbrado a usar la espada y el escudo ahora podía usarlos como si hubiera estado entrenando con ellos durante un año esto fue provocado por su interminable entrenamiento y su habilidad de cognición un humano normal podía entrenar entre tres y cuatro horas al día incluso entonces desarrollarían algunas tensiones y dolores musculares por lo tanto tuvieron que descansar mucho para recuperarse lo suficiente como para entrenar con la misma intensidad al día siguiente pero para él su cuerpo desarrollado era su punto a favor para una persona normal primero tenía que desarrollar su cuerpo pero para él su cuerpo ya era similar al de los atletas de múltiples deportes entonces todo lo que necesitaba hacer era entrenar sus habilidades de lucha y gracias a su interminable entrenamiento donde entrenaba más de 18 horas diarias su crecimiento fue evidente después de matar a los dos shrewgers recogió sus cristales darle pateó sus cuerpos desde el pilar y observó cómo sus cuerpos se hundían en el agua mientras murmuraba parece que tengo mucha suerte la mayoría de los shrewgers a los que me enfrentó tienen un darle por pequeño que sea parece que los shrewgers te aman considerando cómo se lanzan hacia ti kaiti replicó si te vuelves descuidado terminarás en su vientre nunca seré descuidado dijo compás carburetor con toda seriedad mirando las profundidades del mar de pilares nos adentramos más los shrewgers aquí no son lo suficientemente amenazantes si dijo kaiti cuando notó que un soldado la saludaba desde el suelo dame un momento kaiti descendió a través de las protuberancias saltando sobre los puntos de apoyo mientras aterrizaba en el suelo hablando con el soldado luego se dio la vuelta y saludó a fealta haciéndole una señal parece que su majestad lo está convocando sir compás fealta dijo deberíamos regresar ahora está bien asintió compás carburetor pensando tal vez sea porque llegué a 30 la black acababa de llegar a eso hace un par de horas entonces se sorprendió de que ella pudiera notarlo o tal vez podría haberlo calculado basándose en el aumento diario de la black entonces fue fácil estimar cuando tocaría 30 la black compás carburetor acompañó a los dos sirvientes saliendo del calabozo y pronto regresaron al palacio regresó apresuradamente a su habitación se bañó y se puso una ropa nueva adecuada para encontrarse con el gobernante del reino luego llegó ante el estudio ingresando al obtener el permiso epemeya estaba sentada en la misma posición como de costumbre revisando un montón de documentos al ver su entrada ella asintió con la cabeza y le tendió un documento indicándole que lo leyera compás carburetor lo miró y frunció el ceño en el momento en que leyó los dos primeros diálogos regiriel escuché que el examen de ingreso a la real academia heroica comienza el próximo mes entremos general ártica te das cuenta de que somos presos verdad no es seguro dirigirse hacia la capital del imperio hay una buena razón por la que la reina podría solicitar ayuda del imperio heroica estaremos acabados si ese fuera el caso regiriel no necesitas preocuparte por eso obtuve la capacidad de cambiar el color de nuestro cabello y también modificar ligeramente nuestra apariencia con eso será como si fuéramos personas completamente diferentes compás carburetor vio la imagen que había sido pintada debajo del diálogo mostrando la apariencia cambiada de regriel y general ártica honestamente hablando si no lo hubieran notificado no habría podido reconocerlos si sólo hubiera confiado en su apariencia previa para determinarlo los cambios fueron mínimos pero junto con el cambio de color de cabello y peinado parecían individuos diferentes ahora ambos lucían un tono apagado de cabello y ojos verdes haciéndolos parecer hermanos debido a algunas similitudes en sus rasgos pero esa no era la razón por la que estaba preocupado se dirigen hacia la capital del imperio heroica y regriel planea ingresar a su real academia está garantizado que entraría en él y una vez que lo haga tendrá propiedad gratuita de todas las chicas de la academia n 5 5 más menos 5 5 barra 5 y barra y n la mayoría de ellas serían mujeres nobles provenientes de familias poderosas si regriel logra esclavizarlos puedo olvidarme de matarlo incluso si lograra matarlo no podré sobrevivir a las consecuencias estaba preocupado pensando en algo mientras decía mañana me dirigiré a pecle city capítulo 44 iniciando el plan necesitas alguna ayuda preguntó epemeya cualquier plan que implique salvar a general ártica en lugares frecuentados por personas definitivamente fracasará no podemos tener demasiadas variables en juego entonces una mazmorra a la que nadie entre sería lo mejor dijo compás carburetor viendo como los ojos de epemeya se abrían por la sorpresa n 5 5 5 5 o 5 por ciento 5 o barra en sonriendo explicó he estado investigando los registros sobre la mazmorra perfecta para ejecutar mis planes y he encontrado uno situada en las tierras áridas del gran imperio me west es la mazmorra perfecta no no lo permitiré no menciones la creación de una trampa allí simplemente morirás en el camino el gran imperio me west está lleno de monstruos ningún humano que ponga un pie allí podrá regresar con vida epemeya negó con la cabeza y dijo enojada la muerte es la única opción si pisas allí incluso el imperio heroica no se atreve a enviar tropas al gran imperio me west y sólo se centra en defender sus fronteras por eso es la única opción asintió compás carburetor en cualquier otro lugar existe una gran posibilidad de que alguien arruine mis planes luego miró a epemeya parece que has entendido mal algo nunca he garantizado el éxito incluso si arriesgo mi vida mis posibilidades de victoria podrían ser nulas por lo tanto tengo que eliminar cualquier posibilidad de contratiempo sólo en un lugar tan precario puedo al menos garantizar algo y no te obligaré a tomar una decisión compás carburetor dijo iré sólo si es necesario la supervivencia de mi hija depende de esto ya suspiró epemeya masajeándose la frente mientras le indicaba que se sentara al menos escucharé tu plan y compás carburetor miró fijamente a fe alta y kaiti esta será una misión arriesgada estás dispuesto a acompañarme la reina nos dio órdenes lo ejecutaremos sin falta kaiti dijo secamente hay dos cosas que definitivamente debes seguir en esta misión dijo solemnemente compás carburetor primero nunca pienses en lo que hago o me comporto y seguiremos una serie de nombres en clave para abordar nuestros objetivos mientras relacionamos todo con el general ártica en el centro en segundo lugar hizo contacto visual con los dos sin importar las circunstancias nunca entres en contacto con ningún hombre mientras no te toquen la piel debería estar bien estas son las dos condiciones que debes asegurarte de seguir está bien los dos sirvientes asintieron mostrando su determinación epemeya les había ordenado que siguieran las instrucciones de compás carburetor así que lo hicieron sin preguntar nada y era de noche cuando cierta posada en pecle city estaba ocupada una señora de mediana edad estaba detrás del mostrador dando instrucciones a los trabajadores debajo de ella los trabajadores preparaban comida a toda prisa para atender a la afluencia de clientes cayuto sirve comida a los clientes en la mesa 24 gritó la señora de mediana edad observando a una chica adolescente pasar entre la multitud sirviendo rápidamente comida en la mesa solicitada ahí tienes disfrute de su comida dijo cayuto viendo a los clientes sonreír en respuesta tenía una personalidad alegre y saltaba sobre sus talones estaba enérgica aportando energía a la gente exhausta que empezaba a llegar después del trabajo a medida que la gente llegaba su carga de trabajo comenzó a aumentar sin embargo como un par de personas más servían las mesas era manejable en cuanto a la señora de mediana edad a veces socializaba intercambiando bromas con los clientes en un esfuerzo por convertirlos en clientes leales a su posada mientras estaba en eso de repente notó que un anciano intentaba entrar luchando en el proceso parecía tener unos 80 años o incluso más a juzgar por su ligera corazonada pero su ropa era bastante mejor que la de la persona promedio lo que indica que tenía suficiente dinero para sobrevivir y derrochar en ocasiones la señora de mediana edad llegó apresuradamente para ayudarlo anciano déjeme ayudarlo bendita seas niña dijo el anciano caminando lentamente mientras la señora de mediana edad lo ayudaba a llegar a una mesa vacía en la esquina al sentarlo cómodamente la señora de mediana edad le preguntó anciano que le gustaría tener algo caliente para beber y una bricasolpus dijo el anciano con un dejo de nostalgia al escuchar el nombre del plato la señora de mediana edad quedó atónita casi llorando mientras rápidamente se controlaba y decía anciano no servimos eso aquí el anciano la miró sorprendido no es famosa esta posada por áfrica solpus lo he tenido aquí muchas veces en el pasado lo siento anciano dijo la mujer de mediana edad con un suspiro fue mi marido quien se especializó en ese plato y él y falleció hace tres años es así y el anciano se sorprendió por un momento antes de negar con la cabeza una lástima y una lástima era un joven tan excelente y pensar que continuó antes de que yo pudiera devolverle su favor que quieres decir anciano la señora de mediana edad sintió algo extraño en su elección de palabras conocía a mi marido antes el anciano no le respondió sino que respondió con una pregunta cuántos años crees que tengo aunque la pregunta la confundió la señora de mediana edad respondió con sinceridad alrededor de 80 años el anciano suspiró ante su respuesta bien así es como me ven los demás luego sacudió la cabeza y hizo contacto visual con la señora de mediana edad en realidad tengo la misma edad que su marido luego preguntó con toda seriedad estás seguro de que no me reconoces la señora de mediana edad se sorprendió antes de escudriñar el rostro del anciano temblando de miedo mientras hablaba de tú eres paglut de hecho lo soy suspiró el anciano temía que no reconocieras mi apariencia envejecida cu qué te pasó la señora de mediana edad preguntó con miedo es una historia un poco larga que viví con grister hace diez años dijo el anciano mirando un poco a su alrededor mientras susurraba continuaremos una vez que la multitud se aclare no puedo arriesgarme a que nadie más se entere de esto si la mujer de mediana edad asintió y le trajo algo de comida para comer mientras ella se ocupaba del trabajo pero todo el tiempo estuvo consciente del anciano sentado en la esquina de su posada comiendo silenciosamente su comida como si fuera su última comida capítulo 45 el legado de un gran imperio ya era tarde en la noche cuando la señora de mediana edad terminó su trabajo y una vez que sus trabajadores se fueron envió a dormir a su jacayuto mientras ella caminaba hacia la esquina de la posada sentándose en la mesa sirviendo una bebida caliente en una taza se la acercó al anciano por favor el anciano tomó un sorbo se relajó mientras dejaba escapar una bocanada de aire expresando su alegría este calor es celestial después de tomar un par de sorbos comenzó a hablar de repente grister y yo teníamos un pasado que nunca compartimos con nadie hizo una pausa tratando de hablar más cuando notó que estaba durando y no lograba articular sus pensamientos en palabras tomó un sorbo de la bebida caliente permaneció en silencio por un minuto mientras miraba la taza y finalmente levantó la cabeza para hacer contacto visual con la señora de mediana era que riel fue difícil ocultar la verdad grister intentó hablar de ello contigo muchas veces en el pasado pero al final no pudo decirlo incluso en este momento de la vida todavía me cuesta decirlo respirando profundamente suspiró grandiosamente nosotros dos somos los restos del gran imperio me west que la dama de mediana edad que riel no pudo controlar su sorpresa y soltó en voz alta pero no fue destruido el gran imperio me west hace 120 años si efectivamente lo fue el anciano parluta sintió para el mundo parecía como si la causa de la destrucción del gran imperio me west fuera el dungeón break que ocurrió en su mazmorra de nivel 5 mohar dungeón pero en realidad ese no fue el caso entonces qué fue preguntó que riel un experimento prohibido dijo parlut un experimento que gira en torno a convertir monstruos en marionetas haciendo uso del darle que crece en sus frentes como punto de conexión darlac el experimento falló y causó un desastre preguntó que riel no el gran imperio me west estaba demasiado avanzado para que algo así pudiera destruirlos incluso si hubiera ocurrido una mazmorra en una mazmorra de nivel 5 habrían podido sobrevivir al desastre parlut negó con la cabeza y al final arrojó una bomba el colapso del gran imperio se debió al éxito del experimento tuvo éxito que riel estaba sorprendida ella era consciente del poder que poseía un titiritero pero tuvieron que gastar mucho darlac para mover los títeres fue porque los títeres eran inanimados pero todo cambiaría si los títeres resultaran ser seres vivos los titiriteros no necesitarían gastar a darlac para mover a los monstruos los monstruos moverían solos mientras que todo lo que el titiritero tenía que hacer era darles órdenes si eso sucediera cambiaría completamente la estructura de la escala de poder mundial entonces que llevó a su destrucción según los registros parecía que cuando formaban una conexión las mentes de los titiriteros eran absorbidas por los monstruos mientras que las suyas estaban ocupadas por los monstruos este intercambio fue extraño ya que automáticamente causó que todos los titiriteros transformarán una conexión con un monstruo u otro creando un extraño enigma parluz suspiró al final parecía que ese era su objetivo real dejar sus cuerpos humanos mortales y habitar los cuerpos de monstruos fuertes que vivieron más tiempo parluz se estremeció todos los titiriteros del gran imperio me gusta habían intercambiado lugares con monstruos de su elección y para evitar que la noticia de esto llegara a otros imperios habían provocado un dungeón break simultáneamente en cada mazmorra de su gran imperio como cada autoridad se convertía en un monstruo los soldados no tenían a nadie que los mandara y como todas las mazmorras estaban ubicadas en el centro de una ciudad cuando ocurrió el dungeón break las murallas de la ciudad actuaron como su jaula impidiendo que la gente se fuera parluz se estremeció al final muy pocos lograron escapar n 5 barra 5 5 5 barra 5 y n entre ellos una de las familias pertenecía a las que habían participado en esta investigación como no eran titiriteros no pudieron intercambiarse con monstruos y tuvieron que huir para sobrevivir parluz se señaló a sí mismo ese era mi antepasado grister y yo venimos del mismo antepasado somos la causa que destruyó un imperio en pero por nuestra codicia hace diez años habló parluz impidiendo que querriel hablara los dos habíamos partido hacia las tierras árigas del gran imperio en un esfuerzo por poner fin a todo para que nuestros sucesores pudieran vivir libres de culpa pero y con lágrimas en los ojos la voz de parluz temblaba mientras hablaba fracasamos en el paso final los monstruos que descubrieron nuestra identidad nos infligieron multitud de dolencias aunque logramos matar a la mayoría de los monstruos aún quedaban tres de ellos pero ya no teníamos el poder para perseguirlos huimos de allí y regresamos a nuestras casas o al menos ese había sido el plan dijo parluz mostrando su brazo lo que provocó que querriel casi gritara del shock porque parecía estar pudriéndose con un suspiro de tristeza parluz dijo comencé a envejecer rápidamente de la noche a la mañana y cuando nos acercamos a pecle city yo ya estaba así entonces auguré caminos con la intención de continuar mi viaje en cuanto a grister estaba muriendo internamente con el paso de cada día deseaba pasar sus últimos días con su familia afortunadamente por sus buenas obras logró vivir siete años más dijo parluz con un tono como si estuviera rezando pero grister murió a causa de una puñalada querriel dijo mientras se quedaba boquía abierta boquía abierta mientras miraba la sonrisa triste de parluz llorando mientras murmuraba entonces para ocultar la verdad hasta el final él teníamos miedo de que usted tuviera que cargar con todo parluz dijo tosiendo con vehemencia una vez mientras levantaba la bolsa que llevaba consigo y la empujaba hacia que riel contiene un pergamino con un mapa y la verdad sobre el incidente de hace 120 años este es el legado final que tenemos con una expresión sería parluz dijo ya sea de tu generación de tu hija etcétera cuando hay alguien lo suficientemente ambicioso en tu familia puede usar esto no creo que exista ningún linaje del linaje del gran imperio me gusta parte de cayuto si deseas tratarlo como una maldición o un tesoro depende de ti si deseas dárselo a alguien de confianza puedes hacerlo ahora te pasaré el legado de nuestro otrora gran imperio que riel lo siento pero no puedo aceptar esto que riel sacudió la cabeza desde la muerte de mi marido sólo deseamos vivir una vida pacífica temo que esto complicaría nuestras vidas y destruiría nuestra paz esa elección no es tuya que riel parluz la miró mientras sus ojos emitían lentamente una intención asesina aumentando en intensidad un poco mientras que riel se estremecía eres sólo un mensajero te lo dije primero por la única razón por la que puedes entender la situación quien decidirá el destino del legado de nuestro gran imperio es cayuto ella es la última de nuestro linaje lo que ella quiera hacer con él no me quejaré más bien parluz finalmente bajó la mirada suspirando no creo que pueda aguantar toda la noche se me acabó el tiempo luego se levantó y empujó el pergamino hacia que riel dáselo a cayuto si alguna vez respetaste a tu marido hazlo luego parluz se levantó metió la mano en su abrigo y sacó un sombrero de copa usándolo suavemente antes de inclinarse un poco hacia que riel y salir de la posada mi trabajo aquí ha terminado que riel se quedó mirando boquiabierta todo el tiempo incapaz de procesar sus pensamientos con claridad sintiendo como si hubiera pasado una tormenta grister estaba relacionado con el gran imperio me west eso significa no no tiene sentido conozco a grister desde joven si él había estado ocultando un secreto tan grande como este como es que nunca lo había sentido hasta ahora justo cuando pensaba en eso que riel de repente comenzó a recordar escenas de sus recuerdos a las que de otro modo no había prestado mucha atención hasta ahora lentamente una imagen tras otra las escenas de grister ocultando algo a lo largo de los años las ocasiones en las que de repente se sintió preocupado y las ocasiones en las que conversó en secreto con parluz pero acababa de disimular cuando ella le preguntó al respecto uno tras otro que riel recordó fragmentos de información que podía entender ahora que tenía conocimiento del panorama completo dios mío cómo puede ser esto y que riel se desplomó sobre la mesa rompiendo a llorar mirando la bolsa que tenía delante con la intención por un momento de romperla y tirarla a la zanja pero al ver el estado en el que se encontraba parluz y la forma en que la miraba que riel vaciló incapaz de decidir cómo debía proceder el tiempo pasó de esa manera mientras estaba sentado allí contemplando finalmente agarrando la bolsa después de un par de horas mirando el pergaminó dentro el pergaminó parecía haber sido creado a partir de una especie de cuero misterioso ya que exudaba una sensación de calidad que ella nunca había visto n 5 5 5 l 5 barra 5 y n a pesar de que era antiguo y mostraba la antigüedad en la que había sido creado y conservado durante unos 120 años al mirarlo que riel se dio cuenta de que efectivamente era el verdadero negocio una pieza de cuero tan fina que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás sólo podría provenir de una civilización de superpotencia perdida después de contemplar lo suficiente entró a su casa que estaba adjunta a la parte trasera de la posada abrió la habitación de cayuto y la encontró durmiendo allí felizmente al ver la expresión pacífica de su hija que riel entró en conflicto pero una vez que miró el pergaminó y recordó los repetidos recordatorios de parluz deseó simplemente contarle todo a su hija y luego trabajar para convencerla de que no se molestara con el contenido del pergamino eso debería ser lo mejor que pasó y madre ha regresado el hermano mayor regriel de su cacería cayuto se despertó cuando que riel la sacudió para despertar la frotándose los ojos mientras preguntaba aturdida niña tonta le dio un codazo que riel sonrojándose un poco cuando pensó en regriel aunque no debería pero soy incapaz de controlarme ante él que riel encendió las luces de la habitación y miró a cayuto mientras explicaba con seriedad todo lo que había sucedido entre ella y parluz cayuto escuchó todo con gran atención y finalmente sonrió mientras sostenía el pergamino entonces esto era lo que quería decir padre en aquel entonces que riel se sorprendió a mirar a cayuto sorprendida grister te lo contó antes no cayuto negó con la cabeza sólo el hecho de que él me contará su secreto una vez que crezca me lo dijo muchas veces en el pasado y también me contó algunas historias ahora que has dicho esto todo tiene sentido él me estaba preparando para esta eventualidad ahora que incluso su hija lo había confirmado que riel sólo pudo suspirar derrotada al darse cuenta de que su última esperanza de que todo fuera una gran broma se hizo ánicos es real ahora se ha demostrado que cayuto es el último linaje del gran imperio me west a menos que otros linajes lograran sobrevivir pero ahora que conoció el secreto su vida cambiaría estoy preocupada suspiró que riel cuando cayuto la abrazó con una risa lamentable cayuto dijo no te preocupes demasiado madre el hermano mayor regriel definitivamente me ayudará una vez que le pida ayuda puede que no sepas mucho pero es fuerte seguramente me ayudará a recuperar mi destino no puedes simplemente seguir siendo mi hija y cuidar de la posada una vez que sea mayor que riel derramó lágrimas al darse cuenta de la intención de su hija por la elección de sus palabras siempre seré tu hija cayuto le masajeó la espalda y la consoló pero quiero hacerle justicia a papá temo que no estará en paz si no pongo fin a este pecado que cometieron nuestros antepasados mi padre ha expresado muchas veces su preocupación al respecto diciendo que lo perseguía todos los días y ahora todo tiene sentido y una vez que riel se levantó de su asiento en la posada y comenzó a caminar hacia su casa algo se deslizó en el asiento donde parlute había estado sentado hasta ahora medía alrededor de 20 centímetros de largo tenía forma de serpiente y numerosos segmentos en su cuerpo casi 100 cada segmento era una pieza rígida pero gracias a su menor ancho y al hecho de que cada segmento estaba conectado como una cadena la serpiente podía deslizarse libremente la serpiente se enroscó alrededor de las patas del asiento y se deslizó hasta el suelo luego se deslizó por el suelo siguiendo a que riel mientras ella se dirigía hacia su casa en silencio en sus acciones y una vez que que riel entró en la habitación de cayuto y comenzó a conversar con ella se deslizó hacia un rincón escondiéndose entre algunas prendas que estaban esparcidas asomándose por un pequeño espacio mirando a las dos damas conversando más lejos en un callejón trasero estaba parlute apoyado en una pared con los ojos cerrados capítulo 47 la semilla que planta un sistema al comienzo de la historia era una noche fría cuando una brisa fría se arremolinaba creando silbidos a medida que avanzaba por los callejones de pie en un callejón discreto con el rostro cubierto y apoyado en la pared estaba parlute suspiró mirando al cielo mientras miraba la luna gigante en el cielo murmurando en silencio esa es al menos 10 veces más grande que la de la tierra luego miró su apariencia caminando por los callejones mientras se cubría aún más la cara con el sombrero de copa moviéndose lentamente como si estuviera a punto de morir pronto se dirigió hacia una calle oscura que parecía haber sido construida de manera errática a medida que más personas se instalaban en el lugar ilegalmente un grupo de matones deambulaba fumando algo que parecía haber sido una especie de líquido el líquido hervía mientras lo inhalaban de vez en cuando intoxicados por la sustancia mientras se reían entre dientes n barra 5 sus figuras estaban cubiertas de leves rastros de sangre y suciedad actualmente estaban haciendo bromas groseras entre ellos y como resultado se reían lastimamente pero al ver a parlute dirigirse hacia ellos o más bien hacia el edificio detrás de ellos se rieron y hicieron contacto visual uno por uno se levantaron y rodearon a parlute sonriendo mientras lo escaneaban de pies a cabeza parece que esta bruja podría morir en cualquier momento pero lleva ropa fina cuánto crees que podría venderse bueno averigüemos lo de acuerdo mientras reían con indiferencia parlute mantuvo los ojos cerrados todo el tiempo sintiendo las cinco nuevas corrientes de luz de las estrellas que incidían sobre él al sentir las emociones contenidas en ellos pudo controlar sus personajes y lo que habían estado haciendo todo el tiempo el olor a sangre que parecía haberse mezclado permanentemente con su aroma decía maravillas sobre a qué se dedicaban parlute apretó el puño y murmuró toda mi vida sólo he tenido que agitar la mano para que alguien hiciera todo mi trabajo sucio pero ahora mi situación es diferente para evitar que mis enemigos detecten mis planes debería ser yo quien se encargue de todo mi trabajo sucio dijo parlute haciendo contacto visual con uno de los matones qué diablos está diciendo esta bruja de repente su cerebro se volvió loco el matón sacó su cuchillo desgarrado con la intención de acabar con su enemigo cuando su mente se quedó en blanco y antes de que se diera cuenta su cuerpo comenzó a caer hacia el suelo y en su frente había un agujero de forma rectangular que los otros matones se alarmaron cuando parlute movió su mano condensando algo en ella por un instante cuando un matón se desplomó hizo lo mismo usando ambas manos matando a dos matones más al mismo tiempo el último matón ni siquiera pudo gritar pidiendo ayuda se quedó en silencio mientras miraba los brazos de parlute que asomaban por debajo de su ropa mientras movía su brazo se estaban pudriendo y aparentemente rezumaban pus gelatinoso pero las acciones de parlute fueron realmente extrañas y aterradoras haciendo que el matón sintiera como si hubiera entrado en una escena de horror luego sus ojos se apagaron cuando parlute dirigió su mano hacia su rostro apretándola cuando algo pareció manifestarse en ella pero antes de que pudiera echar un vistazo detallado el objeto desapareció mientras había un agujero de forma rectangular en su frente mientras caía al suelo parlute se alejó de la escena y se dirigió hacia la siguiente calle antes de entrar en una casa discreta al entrar llegó al lado de un armario sacando cierto libro mientras lo abría observando el corte hecho en las páginas creando una sección donde se había colocado una llave parlute insertó la llave en otro libro girándola cuando la estantería tembló una vez abriéndose para revelar un pasaje detrás entró cerrando la entrada detrás de él llegando al final para llegar a una habitación y al entrar a la habitación miró las figuras de los dos sirvientes que habían estado trabajando en una especie de máscara para la piel al verlo simplemente asintieron indicándole que tomara asiento en la silla que estaba frente a un espejo de longitud corporal parlute se sentó en él mientras los dos sirvientes comenzaron a quitarle el cabello quitándolo poco a poco y pronto sacó una capa entera de piel artificial revelando la cara de compas carburetor en su interior su expresión era asombría conflictiva la declaración de cayuto demostró que mi conjetura era correcta pero realmente voy a involucrar a un niño inocente en mis planes mi moralidad se desviaría aún más en el futuro estaba plagado de preocupaciones en el momento en que pemella le informó sobre la decisión de regriel de dirigirse hacia la capital del imperio heroica después de una semana se preocupó inmediatamente puso en marcha el plan que había discutido con epemella se embarcó en un plan basado en una simple conjetura no importa lo trivial que pueda parecer al principio un sistema siempre planea hacer de su anfitrión el centro de atención y para que eso suceda haría que el anfitrión se conectará con personas con pasados ocultos que algún día podrían convertirse en un problema masivo suficiente para sacudir regiones países o incluso el mundo dependiendo de la etapa en la que se encuentre el anfitrión y como regriel tenía un sistema relacionado con la esclavización de mujeres significaba que su primer objetivo esclavizado tendría un pasado bastante impactante que saldría a la luz en el futuro causando olas que afectarían las vidas de innumerables personas el general ártica fue un regalo un bono creado por el sistema para mostrar sus poderes y ayudar a regriel a salir de la situación lo que también lo hizo dependiente del sistema desde ese acto entonces la persona a la que esclavizó a continuación debería ser la persona a la que realmente esclavizó primero y eso generalmente significaba que esta persona esclavizada tenía un pasado impactante estaba relacionada con algo importante o era el sucesor de un legado bastante aterrador que riel fue la primera persona que regriel esclavizó entonces siguiendo esa línea de pensamiento compás carburetor utilizó la ayuda de epemeia y su red de información para profundizar en que riel y se dio cuenta de que su corazonada era correcta cuando obtuvo información valiosa al desenterrar la tumba de parlut capítulo 48 telón de fondo parecía que el marido de que riel grister estaba realmente conectado con el gran imperio me west en este mundo había tres niveles en un país reino imperio y gran imperio por lo general dictaba el tamaño del país la cantidad de personas que tenían y el nivel de la mazmorra que tenían había una variedad de criterios antes de que un país pudiera llamarse reino imperio o gran imperio en su continente había innumerables reinos cuatro imperios y un gran imperio pero el gran imperio me west había sido destruido hace 120 años y ahora estaba invadido por monstruos cada uno de los cuatro imperios erigió tropas a lo largo de sus fronteras erigiendo fuertes y muros para mantener a los monstruos a raya y evitar que invadieran su continente de hecho parecía que el gran imperio me west había hecho algo de lo contrario no se habría derrumbado de la noche a la mañana y muy pocas personas habían escapado de él y sobrevivido en otras regiones del continente viviendo sus vidas escondidas aterrorizadas por su pasado grister y parluz fueron uno de ellos y a diferencia de los otros supervivientes que simplemente eran parte de la población común que había logrado escapar y sobrevivir por coincidencia eran parte de una línea de personas que formaban parte de la causa que colapsó el gran imperio era un secreto que se les transmitía de una generación a otra confiándoles eventualmente poner fin a la maldición y parluz era quien tenía la clave de la situación en su poder había un pergamino que detallaba todo lo que había hecho el gran imperio me west como parluz era el hermano mayor mantuvo el secreto con él además él y rister habían ocultado el hecho de que eran hermanos de todos incluidos querriel y cayuto decidido a poner fin a los pecados de sus antepasados parluz nunca se casó una de sus herencias fue un armamento con cinco estados una reliquia del pasado usando eso los dos despertaron a su garlac entrenando en secreto a lo largo de los años y cuando alcanzaron el límite de su desarrollo se embarcaron en un viaje hacia el gran imperio me west pero resultó ser un fracaso la información que heredaron de su padre era sólo una parte de la verdad n 5 5 más menos 5 r 5 5 y n una vez que ingresaron a la mazmorra de nivel 5 fueron brutalmente atacados por los monstruos que alguna vez fueron los titiriteros del gran imperio me west parecía que con el paso de los años su humanidad se había ido apagando lentamente mientras sus instintos monstruosos se habían hecho cargo ahora eran monstruos con la astucia y la inteligencia de los humanos abrumando a grister y parluz guerreros que habían alcanzado la cima del camino la trascendencia trascendencia un estado alcanzado por guerreros y titiriteros una vez que su garlac toca las mil unidades son personas que pueden hacerse cargo de un reino por sí mismas y pensar que había dos de ellos escondidos en un rincón remoto del imperio heroica pensó compas carburetor recordando el resto de la información parluz había resultado gravemente herido en cuanto a grister había sido envenenado y moría lentamente cada día que pasaba en ese momento se desesperaron y abandonaron su búsqueda con la intención de simplemente encubrirlo todo sin querer pasar la carga a sus sucesores después de todo incluso con una fuerza máxima alcanzable por el hombre no lograron resolverlo entonces lo juzgaron como algo irresoluble pero durante su regreso a pecle city parluz no pudo aguantar y murió en el proceso grister lo enterró en su hogar ancestral el que les transmitieron sus predecesores nadie vivía allí ya que estaba situado fuera de la ciudad en un lugar remoto donde nadie visitaba nunca grister también enterró todas sus posesiones las que les dieron sus predecesores tesoros relacionados con el gran imperio me west en la tumba de parluz con eso deseaba poner fin a este capítulo regresando a pecle city para vivir el resto de su vida con su familia y cuando sintió su muerte orquestó un plan para morir de una puñalada asegurándose de que su familia no profundizara en la investigación y terminara encontrando la verdad pero la realidad demostró lo contrario el sistema de regriel era consciente del significado del destino de cayuto así fue como había ideado una búsqueda de tal manera que regriel entrara en contacto con querriel y debido a los poderes que tenía sólo pasó un tiempo antes de que tropezara con los secretos que querriel y cayuto estaban ocultos había una razón por la que algo así se había convertido en un cliché fue porque funcionó mejor para desarrollar al anfitrión colocándolo en situaciones peligrosas una tras otra llevándolo a numerosos complots y planes con esa línea de pensamiento una vez que compás carburetor comenzó a investigar los antecedentes de que riel lo desenterró todo pero para garantizar que el sistema de regriel no fuera alertado en caso de que sus ayudantes pensaran en los tesoros enterrados compás carburetor fue quien hizo el trabajo duro por eso sólo él era consciente de la verdad sus aliados exploradores y mensajeros enviados por epemeya se mantuvieron en la oscuridad sus servicios sólo se utilizaron para recopilar toda la información útil como él fue el único que los recopiló completos sólo él pudo reconstruir la verdad como grister no había tenido mucho cuidado en la eliminación de la verdad y simplemente arrojó todo en la tumba de parlut fue fácil para compás carburetor encontrarlos en una semana después de eso creó un pergamino falso uno que contenía información que había fabricado una trampa para atraer a regriel a su muerte como era un magnate de los negocios en la tierra manejaba numerosos tesoros de valor incalculable artefactos históricos de valor inimaginable y era muy consciente de las prácticas de falsificación utilizadas para crear antigüedades falsas y reemplazarlas con las originales por lo tanto conocía muy bien los métodos utilizados en tales prácticas el pergamino fue algo que él creó y utilizando muchos métodos lo hizo envejecer y soportar el desgaste como si fuera algo de hace 120 años y con eso sus preparativos iniciales estuvieron completos disfrazado de parlut se reunió con que riel alimentándola con una verdad parcial mezclada con mentiras que consideró que tenían sentido al pensar en la situación finalmente le dio el pergamino falso compás carburetor observó a fealta y caíte terminar de quitarse el disfraz antes de ponerse otro mientras tanto cerró los ojos y vio a través de los ojos de su marioneta uno que había sido creado con éxito hace una semana observó a que riel y cayuto conversar escuchando todo lo que hablaban en conflicto todo el tiempo su corazón estaba apesadumbrado por el plan que había erigido a pesar de que había decidido reunir su voluntad para hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos capítulo 49 espidragón todo lo que riel y cayuto conversaron fue visto y oído por compás carburetor a través de su pupet era un objeto serpentino con un cuerpo segmentado como un 100 pies en su frente había un objeto hemisférico que actuaba como lente esta lente capturó todo lo que sucedió en un ángulo de casi 360 grados pero por el contrario la profundidad de campo que podía percibir no era demasiado grande pero para espiar en espacios cerrados era perfecto tenía dos modos de recorrido la primera fue la forma serpentina donde usaba los segmentos para deslizarse fluidamente como una serpiente real así pudo deslizarse silenciosamente a través de pequeños huecos y esconderse en lugares discretos la segunda fue la forma voladora en esta forma todos los segmentos se retraen lo que hace que su longitud total sea de sólo 5 centímetros en comparación con los 20 centímetros de la forma serpentina ahora era un objeto rígido que desataba un par de alas creadas por darlac normalmente las espadas de energía creadas con darlac no eran flexibles estaban rígidos inmóviles entonces todo lo que compás carburetor hizo aquí fue crear min y armamentos como huesos de las alas entonces cuando se activaron condensaron un par de alas y dado que estaban unidos a los huesos de las alas min y armamentos y conectados a un mini mecanismo de cremallera y polea podían moverse hacia arriba y hacia abajo en cuanto al mecanismo de cremallera y polea estaban conectados a numerosos min y armamentos que se activaban y desactivaban en consecuencia condensando hojas de energía cilíndricas básicamente lo que había instalado para impulsarlos era lo mismo que un motor de pistón utilizado en los vehículos en la tierra mientras el armamento aquí condensaba hojas de energía cilíndricas bombeaban al títere para moverse el mecanismo para mover a los otros títeres era más o menos el mismo usaron la capacidad de las hojas de energía para expandirse desde cero hasta su dimensión máxima en un instante generando fuerza mientras lo hacían más allá de eso sólo había mecánica de engranajes y el circuito darle instalado en los puppets funcionaba de manera similar a los circuitos electrónicos pero menos sofisticado al final pudieron lograr lo que él tenía en mente para viajar largas distancias el títere usaría sus alas para volar a velocidades tremendas y para las misiones mientras se investiga y espía a las personas se utilizaría la forma serpentina era el software espía perfecto entonces compas carburetor le dio el nombre correspondiente n 5b 5 5 5 a 5 s y n espía dragon cuando le preguntó a epemeia sobre el tipo de títere que usaban en sus actividades de espionaje ella le mostró un títere humanoide en miniatura había una razón por la que los titiriteros usaban marionetas humanoides para manipular fue porque eran más fáciles y para controlar un títere humanoide el titiritero sólo tenía que pensar en mover su cuerpo en consecuencia entonces era la forma perfecta de títere después de todo no era como si los titiriteros pudieran simplemente sentarse en un lugar y concentrarse en controlar a sus títeres por completo si supusieran que tuvieran que moverse controlar cualquier otra forma de títere simplemente les haría errar el juicio después de todo sus cuerpos y los cuerpos de otras criaturas eran diferentes por lo tanto era imposible dar simultáneamente órdenes complejas a estructuras corporales completamente diferentes era fácil cometer un error incluso con la mayor concentración entonces cada títere tenía un diseño humanoide era el estándar mundial pero con pascarburetor era diferente no planeaba usar una marioneta para pelear jamás después de todo su afinidad con el camino no era alta entonces cuando manipuló una marioneta normal el gasto de darla no valió la pena entonces en cambio planeó usar el espidragón sólo para espiar a él esa era la única tarea para la que planeaba utilizar el títere entonces hizo tal diseño además cuando espiaba permanecía casi inmóvil y con los ojos cerrados entonces fue más fácil pero incluso entonces era difícil controlar al espidragón sólo tuvo una semana de entrenamiento para usarlo y este tiempo fue corto incluso para él ya que el espidragón era demasiado diferente de un cuerpo humano pudo moverlo lentamente pero una vez que aumentó su velocidad cometió demasiados errores lo que provocó que el espidragón se detuviera constantemente en seco por eso lo dejó en la silla de la posada mientras conversaba con querriel y una vez que querriel comenzó a alejarse lentamente movió el espidragón haciéndolo seguirla fue difícil pero con suficiente concentración y como estuvo quieto todo el tiempo pudo lograrlo y una vez que estuvo en posición comenzó a caminar durante la noche regresando a su escondite ahora después de haber escuchado todo lo que sucedió entre la pareja de madre e hija compás carburetor suspiró sintiéndose culpable cuando se afirmó mi objetivo es reír y él y sólo él aunque no tengo otra opción que involucrar a los demás a su alrededor en la mezcla me aseguraré de evitar que le suceda cualquier daño luego se miró en el espejo observando su apariencia que ahora parecía la de un mendigo ahora parecía una persona completamente diferente luego cealta tomó un frasco de perfume y susurró mientras se pellizcaba la nariz esto hará que no huelas diferente a un mendigo gracias compás carburetor asintió con gratitud contento de tener gente tan excepcionalmente talentosa para apoyarlo los dos sirvientes trabajaban constantemente en segundo plano preparando todo lo que necesitaba mientras él avanzaba poniendo los planes en acción ahora supongo que es hora de finalmente hacer contacto con el anfitrión del sistema regriel compás carburetor inspeccionó su aspecto no encontrando fallos en él hasta el más mínimo detalle frunciendo el ceño ante el hedor pero controlándose pronto asumiendo el personaje de un mendigo que había perdido todo lo que tenía y ahora simplemente recurría a la bebida era importante para la siguiente etapa de su plan donde tenía que descubrir el método para refinar un fragmento del sistema ese sería el factor definitorio que decidiría sus planes posteriores compás carburetor agitó su mano saliendo del escondite mientras comenzaba a caminar por las calles rodando por la carretera un par de veces para inculcar esa personalidad con los pies en la tierra estaba presente en los verdaderos mendigos a veces caminaba rodaba e incluso se arrastraba por las calles escapando de los matones que merodeaban como si su vida dependiera de ello en una hora ya estaba completamente metido en el personaje ahora dirigiéndose hacia la salida de la ciudad recibiendo patadas de los guardias un par de veces por su comportamiento y básicamente por el hecho de que era un mendigo escupiendo un poco de sangre en el suelo avanzó dirigiéndose hacia el bosque cercano mientras se concentraba en la escena presenciada por el espidragón observando a cayuto animar con entusiasmo cuando regriel y el general ártica regresaron de su casa dayum este es ese gordo pervertido con esta apariencia ya ni siquiera necesita confiar en su sistema para engañar a las mujeres para que cumplan sus órdenes sintiendo dolor de cabeza compas carburetor llegó a la entrada de cierto camino llegando a su casa a un lado mientras sacaba una botella de licor diluido y barato oliéndolo un poco mientras se emborrachaba capítulo 50 espiar a los enemigos que se acercan hermano mayor tenemos que hablar cayuto llevó a regriel a su habitación y le mostró el pergamino mientras le explicaba todo en cuanto al general ártica sólo miró la habitación una vez antes de subir las escaleras con la intención de darse un baño y dormir un poco esto regriel se sorprendió por la información que dijo cayuto murmurando con incredulidad pensar que algo así había sucedido si dijo cayuto empujando el pergamino hacia él yo no he echado un vistazo al pergamino soy débil así que incluso si lo investigara no podría hacer nada al respecto así que por favor ayúdame con esto regriel miró el pergamino y notó que parecía haber sido sellado con un sello de cera entendiendo que cayuto no había visto su contenido como ella había dicho planeaba dirigirme hacia la capital y ganar más aliados mientras usaba el torneo como excusa una vez que ingrese a la royal academy mi vida volverá a ser de lujo pero esto cambia las cosas si hay un tesoro allí podré volverme aún más fuerte al obtenerlo regriel acababa de pensar eso cuando la voz del sistema resona en su mente timbre misión resuelve el rompecabezas del caos del gran imperio me west dificultad de la misión grado a límite de tiempo 1 año recompensas espacio para mujeres esclavizadas más 10 afinidad de titiritero de pinacle fracaso eliminación del arlac finalmente está aquí regriel estaba muy feliz al obtener una misión con tremendas recompensas mi puesto actual de mujeres esclavizadas es sólo 5 con esto podré tener 10 más y sin mencionar que también obtendré la mayor afinidad para convertirme en titiritero las recompensas son tremendas pero la dificultad de la misión es de grado a frunció el ceño sumido en sus pensamientos con mi poder actual completar una misión de grado a es imposible la que acabo de completar fue sólo una misión de grado de pero incluso tomó dos días al verlo sumido en sus pensamientos cayuto se puso nervioso incapaz de pensar en qué más decir ahora que sabía que su padre había perdido la vida al buscar la verdad contenida en el pergamino tenía miedo después de todo ella no había abandonado pecle city desde su nacimiento y siempre había permanecido en un solo lugar entonces sus horizontes no se ampliaron y aunque deseaba acompañar a regriel sabía que sólo conseguiría arrastrarlo hacia abajo por eso había endurecido su determinación de confiar enteramente el asunto a regriel pero no esperaba que regriel pensara tanto en ello ella había supuesto que él lo aceptaría de inmediato pero la realidad demostró lo contrario fue un golpe para su frágil corazón lo que casi la hizo llorar cuando regriel terminó de contemplar cayuto seré honesto contigo esto sería difícil si no imposible con mi fuerza actual pero prometo que definitivamente haré justicia con tu padre entonces si estarías dispuesto a acompañarme a la capital dijo regriel mirándola fijamente a los ojos haciendo que cayuto se sonrojara mientras asentía inmediatamente después de hacerlo se levantó y salió corriendo de la habitación con la cabeza inclinada por alguna razón pero como era lo que había estado haciendo todo el tiempo y habiendo entendido la causa detrás de las acciones de cayuto regriel estaba confundido murmuró rascándose la mejilla pero cómo es posible nunca usé mi habilidad con ella y ya era entrada la tarde cuando compás carburetor orgazaneaba al costado del camino habiendo perdido el conocimiento varias veces como resultado del licor barato era alguien que no podía aguantar el licor además él era del tipo que se emborrachaba solo por el olor entonces le fue imposible permanecer consciente después de oler el licor pero ese era su plan aunque cayó inconsciente se despertó entre 15 y 20 minutos después completamente lúcido y una vez más inhaló el alcohol llegando incluso al extremo de tomar un par de sorbos dejando caer la botella de licor al suelo mientras se desmayaba repitiendo el proceso numerosas veces esto le dio la imagen perfecta de alguien tan borracho que ni siquiera podía distinguir el día de la noche una vez que su personaje fue creado con éxito compás carburetor continuó comportándose a esa manera a veces cerrando los ojos mientras veía y escuchaba todo lo que sucedía en la posada hoy era el día en regriel había planeado partir hacia la capital del imperio heroica grenstan entonces una vez que regresó de una exploración de mazmorra que duró un par de días él y el general ártica descansaron un poco mientras él revisaba el pergamino y lo leyó por completo al final decidió hacer una pronta visita y terminar parte de la tarea antes de poner rumbo a la capital y por eso compás carburetor se había disfrazado de mendigo en el momento en que notó que regriel y el general ártica salían de la posada su corazón latió con fuerza temblando tampoco como estaba tenso manteniendo los ojos cerrados se concentró en manipular al títere espidragón en su forma serpentina la marioneta se deslizó por los rincones de la posada oculta a la vista cuando llegó a la salida ubicándose en el extremo más alejado de su rango de visión del general ártica y regriel siguiéndolos una vez que comenzaron a moverse por las calles asumió su modo de vuelo encogiéndose hasta una longitud de cinco centímetros mientras tomaba vuelo aterrizando en el techo de una casa realizando un rápido vuelo de un tejado a otro en todo momento mantuvo un seguimiento de sus objetivos compás carburetor comenzó a sudar por el esfuerzo de dar la mientras controlaba el pute desde una distancia significativa si el títere hubiera sido más grande no habría podido controlarlo en absoluto m55551 n consistentemente el espidragón mantuvo el ritmo oculto a la vista y sin apenas emitir ningún sonido ya que su vuelo siempre era corto y rápido pero una vez que regriel salió de la ciudad compás carburetor enfrentó algunos problemas después de todo había un terreno abierto durante un kilómetro que rodeaba pecle city esta parte había sido despejada para evitar que cualquier tipo de ejército marchara hacia la ciudad sin ser detectado y ahora esto resultó ser lo más peligroso para espidragón ya que no tenía nada detrás de qué esconderse